Gracias. 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 Bueno, lo que nos tiene aquí juntos es poder escuchar a nuestro feliz real. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros en la Secretaría de Educación. Por ahí no ha llegado la persona que se firmó la invitación, más que se trató de hacer por ahí. Y vaya, pues igualmente te doy la bienvenida, te doy las gracias. Y creo que va a ser un gusto poder experimentar todo el conocimiento que nos cuesta para cumplir. Y sobre todo que todos los que estamos reunidos aquí, creo que lo que nos reúne, pues, nos apasiona, nos motiva. Entonces es la arquitectura. Entonces también me da muchísimo gusto tener este encuentro con nosotros. Pues, muchísimas gracias. 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 Bueno. Germontable chance. Gracias. Gracias. Videos. Va, cita, qué me dices? En 2014 fue distribliable por la medalla young from expirano por el Centro de México Arquitectura portugada por el Congreso de la Ciudad de México, entre otras instituciones. Y bueno, pues aquí está con nosotros. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí, agradezco esta presentación y a todos ustedes sobre toda la presencia de ustedes. Me encanta estar aquí, es nuestra casa, es la casa de todos. Y aquí hemos pasado muchísimos años y muchas aventuras. Con mis colegas y muchos estudiantes jóvenes y nuevos que no tenían el gusto, pero que me parece que estamos en un instante. La invitación que me hicieron hoy es un poco, porque ser de los temas que están teniendo en el taller, es relativos a no ver nada más al objeto arquitectónico o a una pieza de currícula como algo autorreferenciado. Porque creo que esto ya está absolutamente superado. Pero hay que entender siempre las cuestiones del contexto, cómo se relaciona con el inmediato, con la traza urbana, con los servicios colindantes, con los termos culturales. Y ustedes lo que voy a presentar a ustedes hoy, son una serie de condicionantes para tener siempre en mente, de antemano, a la ciudad. O sea, la ciudad es el artefacto más grande que ha construido en otras ciudades. Un poco para que nos estemos conscientes de que nosotros ayudamos, o contribuimos, o dañamos mucho en ese sentido. Pero las ciudades no las hacen los arquitectos, las hacen las sociedades. Pero los arquitectos sí contribuimos en parte a darle forma a las ciudades. Pero como tal, no hay artefactos de la dimensión de una ciudad que la humanidad haya creado a lo largo de su historia. Podemos ver un avión, podemos ver un artefacto, podemos ver un parque, un trato atlántico, podemos ver unas grandes infraestructuras industriales y nos quedamos sorprendidos. Son realmente grandes invenciones de la naturaleza humana. Pero la ciudad quizá es el sistema más complejo que ha podido crear la humanidad. Imagínense cómo opera en que podamos vivir millones de personas, o miles, de repente si es una vida de tal dimensión, en una ciudad, y que está entrelazada con una serie de redes, redes de todo tipo. Redes humanas, sobre todo redes sociales, para poder desarrollar la economía, la producción. Porque las ciudades solo se hacen donde la vida humana puede tener sentido. O sea, y donde hay los recursos naturales, los alimentos para sobrevivir. No hay casi ciudades en el desierto. No es que no existan las ciudades en el desierto, pero no tienen el potencial de crecimiento de las otras ciudades. Entonces, primero voy a compartir con ustedes un panorama general de las ciudades. Y después ya, a una serie de proyectos específicos y algunas recomendaciones, base a mi experiencia, a algunos trabajos que he realizado, con ese enfoque, cómo se puede uno siempre y tiene que considerar el entorno. Pero bueno, esto, un poco nada más, esta foto ya la conocen muchísimo, es una foto ya solamente publicada, pero hable, es una foto satelital, sobre cómo está concentrada la humanidad hoy, digamos, todo lo que se ve con la luz, una foto de la NASA, todo lo que se ve con la luz, son concentraciones urbanas. Entonces, bien, Europa prácticamente la concentración urbana es total, casi todo el territorio ya está habitado, ya sea por ciudades, por villas, o por versiones pequeñas, pero todo, por medio de la luz podemos ver las densidades de construcción de las ciudades. O sea, veíamos toda Europa, desde Nueva Escandinavia, la India, que es bastante, el territorio está bastante extendido, no se diga Japón, vean, todo el archipiélago Japón está totalmente integrado, está iluminado, y en África, en la parte del norte, en la parte del Marruecos, lo conocido como el Magreb, también la frontera con el Mediterráneo, y hasta abajo vemos Sudáfrica. Pero casi toda África, en ese sentido, tanto por el desierto del Sahara, como las poblaciones y villas más rurales, no hay una concentración urbana muy concentrada, son estos polos que va generando el territorio del mundo, de acuerdo a las economías. Aquí vemos Australia, y Nueva Zelanda. Y, en caso de los Estados Unidos, vemos toda la costa este, lo que corresponde desde Florida, hasta el 90 de la toda la parte de Nueva York y la parte de Canadá, cómo está densamente, y la diferencia que se tiene con Arizona, con Texas, con la parte de California. California, de nuevo, vuelve a ponerse bastante denso, y vemos la parte central de México. O sea, nosotros, ¿cómo estamos en el mundo? Pues es toda la parte central de México, de la zona metropolitana, y parte del marido, donde la densidad, precisamente, es muy fuerte, un poco lo que ha estado sucediendo durante la península de Yucatán, y casi nada en la de California, en la parte finita. Y en la parte, acá, bueno, echamos el canal de Panamá, y la parte superior, Colombia y Venezuela, y, desde luego, Brasil, que es aquí todo Sao Paulo, Rio de Janeiro, y Uruguay, y, bueno, bueno, Buenos Aires, Argentina, y el Rio de la Plata. Esto nos da una presentación de más o menos cómo está, y cómo va creciendo la población. Ahora, ¿qué es una ciudad? Porque son términos que a veces utilizamos todo el tiempo, y por poco lo definimos, ¿no? Pero, como les decía, es un espacio de alta densidad de población, y predomina el comercio, la industria y los servicios. Si no hay esos tres elementos de la ciudad, se hace imposible. Por eso, cada vez, habitamos más personas en la ciudad. O sea, hoy en el mundo, y en México en particular, Latinoamérica, es un continente bastante urbano, el 75% de la población en promedio en nuestro país, y en América Latina, igual que en Brasil, somos humanos. Somos un país ya fundamentalmente urbano. Y lo vemos cada día, ¿no? O sea, todos los fenómenos que están viendo ustedes diarios en las noticias de las migraciones de Centroamérica y del propio otro, nuestro país, hacia los Estados Unidos, hacia los lugares, es una migración hacia lugares donde hay fuentes de trabajo, y son hacia centros urbanos. Entonces, esto habla de un despoblamiento cada vez mayor del campo, del territorio agrícola, por la industrialización también del propio campo. Porque ahora se habla de la agroindustria, de la agroindustria. Pero todos esos fenómenos son... Ahora, ¿cómo se clasifican las ciudades? Generalmente, hay muchos tipos de clasificaciones, si son históricas, si son recientes, porque en nuestro país tenemos ciudades que tienen más de 500 años, como Veracruz, pero tenemos ciudades que tienen 70 años o 50 años, como Cancún. Y, curiosamente, Cancún hoy tiene una población mayor que el puerto de Veracruz. Nos aparecen todo este tipo de elementos. ¿Pues cómo? Pues generalmente se caracterizan por el tamaño de su número de habitantes. Pues aquí vamos encontrando diferentes imágenes que nos van dando justamente esas densidades a las cuales ha llegado el mundo contemporáneo. Y, por su tamaño, las metrópolis son ciudades que mantienen una relación directa con la globalización, como un espacio donde he dicho procesos de origina en un tritransporte. La Ciudad de México no es una metrópolis, es una megalópolis. Pero en ese sentido, son ciudades de 5 a 10 millones de habitantes. Londres, París, Nueva York, Los Ángeles, Tokio. Concentran alrededor ciudades satélites. Son esos conglomerados y los estamos viendo también en México. Monterrey, Guadalajara, Puebla, son ciudades que van teniendo satélites. O sea, cada una va teniendo alrededor. Y, tenemos los ejemplos. Esta es una megalópolis que es Londres. Aquí vemos toda esta estructura. Pero se los hago bien para que también desde este punto de vista cualquier proyecto que se haga en Londres tienen que entender la traza no tienen nada que ver la traza de Londres como la traza de París o de Nueva York. En Londres jamás le apostaron a hacer días rápidas. Entonces, Londres es muy compleja su estructura urbana. Es casi como si con evoluciones cerebrales se hagan cuenta que en Londres fueran un periodo que es un sereno. Este es un sereno. Pero siempre para cualquier proyecto hay que tener en cuenta cómo está estructurada la ciudad, cómo son sus realidades, su traza, su cultura, su clima. Son condicionantes de ese tipo. Bueno, París está en ese. Estas ciudades hayan crecido muchísimo. Londres, París todavía hasta hace 30 o 40 años. Londres llegó a ser la ciudad más poblada del mundo. Hoy ya no lo está. O sea, ha sido rebasada ahora por Tokio, por Shanghai, por las ciudades asiáticas. Nueva York también, que más allá, ya no ha crecido tanto en su población. Si no se han establecido Tokio, aquí vamos a ver, no me da Tokio. Pero vean las necesidades necesidades. Vean aquí, esto es muy característico de Tokio, por ejemplo, las diferencias de altura. Un mes ponen una torre de tal naturaleza, cuando se tenía además la presencia del mundo, y con construcciones de un modo libre de tu viaje. Nada extraño a lo que está sucediendo en la Ciudad de México, cada vez parece muy más entre los que están en la naturaleza. Y después nos vemos con las megalópolis, ya no son metrópolis. Metrópolis es siempre cuando se juntan una serie de elementos alrededor. Las megalópolis, en las cuales se juntan la Ciudad de México, son ciudades que alcanzan hasta, como concentraciones humanas, hasta 25 millones de habitantes. La Ciudad de México, quiero hacerles una aclaración, la Ciudad de México tiene, estamos domiciliados como habitantes de la Ciudad de México, 8 millones y medio o 9 millones de habitantes, cada vez tienen menos a nivel administrativo. Lo que ha crecido mucho es la convocación con el Estado de México, digamos, hasta 22 millones. Entonces, por eso los municipios de Catepec, Tlalepan, Tlalacal, para que todos los municipios que rodean al Distrito Federal son los que han ido creciendo. Por eso ya se considera una megalópolis, ¿no? Y tienen estos, son estas ciudades, ¿no? Su influencia se difunde en un marco que no alcanza todo a ser global, pero que sea de las fronteras humanas, o sea, rebasa. Y aquí las tenemos, ¿no? Tenemos la Ciudad de México y con las extensiones, la parte formal y la extensión desde las zonas urbanas, estamos viendo Ciudad de San Huertorín, ¿no? O sea, es una traza extraordinaria, pero una extensión en la parte llana de la ciudad. Pero de Caneiro, con estas concentraciones, también, con estas maderas, ya existen los contrastes en el caso de México y la parte de las favelas. Entonces, siempre vamos a tener ese desdoblamiento, ¿no? La Ciudad de México lo presenta, 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 Buenos Aires, aquí está, Buenos Aires, aquí está la parte, también, este, informal, pero va a delito, que se nosotras son aún más marcadas, ¿verdad? Ustedes, el siguiente, cuando ya nos enfrentamos a una serie de problemas, las ciudades, todo el calentamiento global y el cambio climático, efectivamente, lo estamos viviendo, pero el gran problema está en las ciudades, pero si el problema está en las ciudades, también la solución está en las ciudades, eso es un problema, eso es un problema, el gran parte de la problemática que tenemos, ¿cómo resolvemos problemas de hacinamiento, de falta de áreas verdes, de infraestructura, como se está viendo en esta imagen? Pues si está el problema ahí, es ahí donde hay que sustituirlo, porque ya el ser humano, la mayor parte de la humanidad, no va a regresar tanto al campo, no es un proceso regresivo, sino un proceso de transformación, entonces para esas transformaciones debemos ser inconscientes de lo que está sucediendo. Las intermedias son ciudades ya más pequeñas, son ciudades más habitables, hoy en día han tenido un crecimiento y son mucho más asequibles, son más amables, digamos, para la mayor parte de la población. Y aquí tenemos varias, de las de México, Acapulco, Querétaro, León, Campeche, o hasta pequeñas moraciones, son ciudades mucho más amenas y agradables, este es Turín, en Italia, en norte de Italia, Bilbao, pueden reconocer el emblemático Guggenheim, después Barcelona, están en esa escala que son ciudades no intermedias y que son mucho más manejables a nivel de transporte, de comunicación, Acapulco, es la vallada de Acapulco, México, y tendríamos también Querétaro, son ciudades que van en Tijuana, Tijuana es una ciudad que está creciendo muchísimo, ustedes saben que es la frontera más cruzada en el mundo, 14 millones de personas salvan en Tijuana, es una frontera, son ciudades que van, pero podemos ver un poco la diferenciación, y las muy pequeñitas que todavía quedan, Tepoztlán, Tijuana, Tijuana, Tlaxcala, San Francisco de Trincón, que están cerca de algunas poblaciones, ya unas están cerca de Puebla, otras de Cuernavaco, de la Ciudad de México, otras de León, y son esos poblados donde la vida todavía puede tener y la calidad de vida tiene algunas virtudes y bondades, ahora, pero en todas no podemos dejar de ver cómo están estructuradas, esto es un alcalde que uno puede entender, cómo están estructuradas, qué características tienen los materiales, qué volumetría, para poder integrar a todo, y también las ciudades se definen por la traza, hay trazas muy regulares, veíamos hace rato ese tramo de Ciudad de Sahuacoy, una traza ortogonal perfecta, muy ordenada, puede ser un poco de mancata, prácticamente, con la traza, entonces, son esta traza regular, que en México las tenemos mucho en las ciudades centrales, el centro de la Ciudad de México, el centro de Mérida, si me explico, el centro de San Luis Potosí, son ciudades que están en superficies planas, entonces, la retícula, el dameo, es mucho más clara, tenemos otras, es la traza irregular, que se encuentran en zona de montañas y cerros, o en la periferia de las elevaciones, aquí en la Ciudad de México tenemos toda la parte de poniente, toda la zona alta de Biscuac, lo que es San Jerónimo, Contreras, Cerro del Judío, toda la parte contrera, y después, o Santa Fe también, y la traza mixta, que es un resultado incontrolador de Ciudad, que es el caso nuestro también, aquí vemos trazas muy regulares, entonces, cuando uno ve esta traza, cualquier edificio no puede estar aquí a una traza a la condicionante, esta es La Paz, Baja California, que como ven, está trazado todo el centro porque lo trazaron los militares en algún momento, como era un estado libre, pues tenía que tener toda una estrategia, es una ciudad que tiene infraestructura buenísima, en los aguas, todos los que tiene, todos los que tienen, pero vean la traza, entonces, eso está dando una condicionante por los vientos y por la secaría con el mar da esta característica, después, el centro de la ciudad de México, la parte colonial y detrás se puede observar, está la Alameda, las bellas artes, y vean ustedes lo ordenado del primer cuadro que se le conocía, hasta que viene el paseo de la reforma con este proyecto que se llama el proyectazo que rompe, entonces va rompiendo toda esta estructura, después tenemos la ciudad de Sabercoide, como se les comentaba, con estos grandes conjuntos internos, una trazada, severa, como podemos ver, y con estos núcleos centrales urbanos de servicios, de nuestros mercados, servicios de equipamiento, pues, tenemos aquí San Ángel, aquí en San Jacinto, muy cerca, y la irregularidad, porque ya empieza la colina, empieza la montaña, entonces empieza la colina, esta es la plaza de San Jacinto, aquí está el comentario de Calvo, y acá también la revolución, pero entonces ya, fíjense cómo empieza a hacer mucho más accidentado que porque la topografía, pues, no es la plaza, la primera condicionante es la plaza, entonces, París, los bulevares, este, bueno, el caos mañana, no es la, el arco del triunfo, vamos a la plaza de la estrella, veanlo, el eje y la dominancia, es sorprendente, ¿no?, la contundencia del trazo, o sea, no es, no podemos estar ajeno a ello, y esto es Venecia, aquí está todo el canal, y es sorprendente, vean además, eso es como un cerebro, ¿no?, cómo va a tomar un, entonces, cómo la condición natural donde están indicados, nos va a dar, es, 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 que no lo puedo hacer, es, traga, chico y lo vayan, la chica cheque, este, pero, pero, pueden ver, desde aquí, como va, en estos casos, casi, y allá sí, vamos viendo, en Barcelona, el famoso ensancho, de, el barrio, toda la parte romana, fíjense, toda la parte medieval, romana, pues, la parte de la rama, las que son las ramas, este, y, pues, si es curable, ¿no?, ya, ya nos aparecieron aquí, las recomendaciones médicas, entonces, y, el ensanche, ven, el ensanche, de Cerná, cómo está, el famoso ensanche, que es sorprendente, de una calle, que le apunta diagonal, que sí es una diagonal, que cruza para que, tal, para la relación, no, no puede uno ser, y vean, el orden que tiene el ensanche, va dando todas las escrituras, difícilmente vas a, no, pues, este, el individuo, puede estar, formalmente, como los de Gaudí, con una serie de características, pero están al paño, a la altura, con una serie de criterios, y códigos, que los tíos, que llegan, este es el Parque México, no, el Parque México, aquí, las ciudades, son los lugares más atractivos, ¿no?, sin duda, porque era el hipódromo, de la Condesa, por esta forma, que ya se van, en el Parque México, el Parque España, ¿no?, y, y vean, cómo cambia la condición, cuando hay una mancha, o sea, están alrededor, de este, oeste, ¿verdad?, bueno, sí, no hay chingados, y esta traza, vean, es sorprendente, no es Brasil, es Nueva Delhi, en Nueva Delhi, en la India, ¿qué traza, por lo menos, con este, emblemático, es sorprendente, todos los ministerios, las infraestructuras, hicieron, un parecido, a Brasil, de Brasilia, en el caso, un estadio, pero, si sorprende, ven, casi todos los siglos, como van, es una de las trazas, más sorprendentes, ¿no?, pero entonces, ¿cómo condicionó eso?, yo les invito a que, analizar las trazas, y las dimensiones, de las ciudades, es una cosa más atractiva, es como cuando un médico, se da una radiografía, y está, lo está viendo, los huesos, un poco, un poco armado, hay que ver, y aquí, y después, bueno, en el trazo, aquí tenemos el, el paseo de la reforma, con esa interacción, y, de diferentes, pero, como ejes estructuradores, es imposible no pensarlo, como un ejes estructurador, todo el paseo de la reforma, y, la avenida, ya apunta el fe, la avena, ya apunta el fe, y, pero, un poco lo que estudié en Tokio, que vamos viendo, las grandes construcciones, en estos corredores urbanos, este, ya va a pasar lo mismo, la reserva, una vez que se aturen, se reforman, vendrá, seguramente, en este punto de ver, pero todo el impacto, que va teniendo, sobre las colonias adyacentes, ya sea, la colonia Cortemo, la Azul, la Juárez, va teniendo, ahora, un poco, hay varias, hay varias formas, de poder intervenir, todo esto, no hay espacio, en esta autoridad, es algo, que ya se construyó, y activó en la ciudad, reforma, que ya estaba, la avenida de Chapultepec, en fin, son elementos estructuradores, que hay que, entonces, aquí ya paso, sí, con unos ejemplos, ¿no?, de lo que se comentaba, miren, uno de los proyectos, que, tocó coordinar, y participar, fue, todo este eje, central, de la ciudad de México, ¿por qué? todo esto, en el 2012, en el 2010, estaba totalmente abandonado, la alameda, estaba totalmente invadida, por ambulantes, deteriorados, los movimientos, esos pedazos, ya casi nadie, estaba, la alameda, que era muy restrictiva, había problemas sociales, muy grandes, un menudeo, problemas muy, muy fuertes, la plaza de la República, estaba abandonada, totalmente, era uno de los lugares, más, más objetivos, de la ciudad, para cruzarla, como no había actividad, afuera, solo era un estacionamiento, de autobuses, ¿no?, y de manifestantes, y, y Madero, cruzaban los autos, o sea, pasando, entonces, era increíble, que en el corazón, de la ciudad, ¿no?, en el corazón, en el corazón de la ciudad, estuviese, es como si nuestros pulmones, como ser humanos, estuviéramos enfermos, entonces, lo primero que tienes que, curar eso, eso es, que tienes que dar una realidad, que la vida, en la ciudad, puede ser más amable, que el entorno, lo que debes ser, pero todo esto, no se hace nada más, si nosotros, no lo vemos en el conjunto, nunca vas a poder ver, una pieza en el individual, es un poco de habitación, que lo hace, entonces, ¿por dónde empezamos?, y bueno, que era un poco lo más fácil, porque esto no era nada, era muy complejo, lo otro también, pues bueno, una calle, pero eso, surge de la observación, yo sí los invito, a que observen y que vean, yo caminé varias veces, por la calle de Madero, cuando, este, estaba, este tramo, no es un tramo muy grande, estas, cuyas artes, vas con Madero, y venas al Zócalo, y es como el hilo conductor, lo más claro, para conectar, dos espacios públicos muy importantes, el Zócalo, y la Alameja, ¿cómo los puedes conectar? Estacionalmente, era lo más largo, caminé por esta calle, y observé, que no había ninguna entrada, estacionamiento, o sea, en ninguna, hay una entrada, estacionamiento, la Torre Latinoamericana, no tiene un cajón, estacionamiento, el edificio Guardiola, si lo tiene, pero podrías entrar, por cierto, y los demás, ninguno, ni la Iglesia de la Profesa, ni el Palacio de Turbide, todas estas grandes, ni los hoteles, entonces, si no tienes ninguna entrada, de estacionamiento, y nada más pasa, los vehículos, entonces, ¿por qué no lo haces cartón, y lo digas? Pero eso, surge de la observación, o sea, eso nadie, no me gustó, sino caminaba, entonces, uno tiene que estar, siempre viendo, teniendo un centro, para ver el todo, así, en el 2010, este era, más o menos, el escenario, de la calle de Madero, pasaban autos, era una acera, muy pequeña, el Palacio de Turbide, y vean, los pocos peatones que había, porque no era nada, amable de recorrer, la retina, hay que ver con la recorrer, pero, y aquí está todavía, la condición, y la mayor parte, van pasando, en colectivos, como lo ven, y la mayor parte, de los autos, nada más, la circulaban, y se habían lanzado, tomado, y los usuarios, y así, hay una gracia, la gracia de la, ¿no? Entonces, son de esas cosas, que nadie te lo dice, ninguno, o sea, y hay que ver, o haces un estudio, para ver qué estás subiendo, o caminas en la ciudad, que es una forma, fundamental, de entender el entorno, ¿no? No un esquema, torreguido, es un sistema, las ciudades son un sistema, es como naturalismo, tú te puedes, curar de algo, tomas una oficina, para algo, y los cafés, para dos años, los días, que pego, bueno, esta era la escena, esto era, a ver, esto fue los primeros días, en cambio, ¿qué se hizo? Tienes que romper la idea, de la guarnición, la guarnición, siempre te va a dar una idea, de una barrera, en donde hasta los vehículos, o los cartones, entonces tienes que borrarla, y, pero borrarla, en el sentido, este, del nivel, pero no físicamente, dejar aquí, este recinto negro, y poner un cuadernito claro, ¿por qué pusimos un cuadernito claro? Para dar una idea de modernidad, para decir, esta es la intervención contemporánea, que va a ser lucida, este edificio, vean cómo se veía, el otro edificio, el carroso, vean la diferencia, cómo se ve, con el pañamento oscuro, que por ejemplo, usted lo ilumina, y además, con la iluminación nocturna, pues vas a tener, un reflejo lumínico, que ahorra energético, ¿no? Y hay muchos detalles, que ustedes pueden observar, o sea, hay que observar, siempre como nos comportamos, como ciudadanos, eliminar las coladeras clásicas, de realidad, y hacer estos canales, estas trincheras, que ustedes ven, aquí se capta el agua, esto es como un galimo, a ver, un pequeño arroz, y el agua se reconoce aquí, en este río, es un canal, ya no tienes una coladera, y haces el cambio de material, y la otra, es que, las luminarias, son para los peatones, ya no eran para los autos, que tienes un largo, mayor iluminación, y además, puedes poner, uno de los otros, para iluminar, las fachadas, pues vas teniendo, esta era la imagen, ¿verdad? dos personas, escasamente, y tenían muchos obstáculos, porque, pues si tienes este, tienes basurero, tienes este basurero, tienes equipos, después van librando, todas estas barreras, y los autos y malizaciones, esta era la imagen, del madero, en el 2010, si uno no analiza, todo eso, es fenomenal, y que pasa, cuando lo vas a ver, entonces, libremente, el peatón, ya puede ir, zigzaleando, no se siente agredido, por un auto, puedes, el agua reconoce, hacia los costados, esto ilumina más, todas las fachadas, y la respuesta, de las personas, es muy lógica, pasamos de, de los, 18 mil personas, que impulsaban diario, hicimos mediciones, a 200 mil, el promedio, ahorita, más o menos, 200 mil, y en fiestas, cuando, ustedes también, ustedes también, ¿qué pasa con todas estas personas? aunque no son consumidores, porque no nos interesa, la sociedad, es que el gozo, de toda la riqueza, de todo, de esta arquitectura, y de caminar, de caminar, sin tener un auto, que te está agrediendo, que te va a atropellar, que te está contaminando, entonces, todo esto, sucede un poco, de la riqueza, esta es la calle, de Madero, el Zócalo, puede ver ya, como se hizo, con un tapete, y queda muy clara, la conexión, entre la riqueza, con más, ahora, cuando uno analiza, todo esto, tú ves que ya hay, unos elementos regulatorios, para tener, lineamientos, de paramentos, y alturas, como te puedes integrar, si a cualquiera de ustedes, les toca intervenir, o participar, en un edificio, de esta naturaleza, es imposible, que nada más, pese en este edificio, porque tienes que usar, todo, todo esto, ¿sí? Bueno, y cuál era la intención, hacer la calle, que es la calle, más dominada del país, en la verdad, se nos pasó la mano, por la cama, hay una cosa, que se llama, distancia entre el postal, entre un poste y otro, tienes más o menos, de 12 a 18 metros, no puede ser, depende de, que quieras, con los autos, es más abierta, pero el que nos, no, queremos traer una concha, así potísima, con un mensaje, de que la calle, va a ser serudísima, y lo es, o sea, todos, si alguien, está en el centro, por la noche, y se acerca, de estas otras calles, el Técito de Marí, cuando llegas a Madrid, sientes que es una reflexión, o sea, si es, se vuelve a un lugar, iluminado, seguro, y estás dando una pauta, de que es este, y se vuelve casi, como una pista de hielo, o sea, ya que sea, para la Nación Nacional, esto está tomado, desde la Nación, después nos fuimos, al otro lado, a nivel de contexto, no es que fueras a arreglar, lo que es un principio de religión, bueno, sí, van a arreglar, monumento a la Revolución, porque eran, era el 2010, y era el aniversario, de la Revolución Mexicana, 100 años de la Revolución, entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay que restaurar el monumento, estaba hecho pedazo, pero no hay, ahí está, donde está, la estrategia, para que se lo, no era restaurar el monumento, que está aquí, no, tenías que pensar, en la plaza, y en todas las calles, al yacente, es decir, un pensamiento, este, general, así estaba el monumento, a lo mejor, ustedes ya no lo recuerdan, pero en el 2010, así estaba, abandonado, sin ningún uso, había aquí, como un baltaquino, bien, todos los coches, era un estacionamiento, no tenía, tenía mucho más carriles, tenía tres carriles, era prácticamente, un estacionamiento, mira, aquí estaban, todos los vehículos, hoy se está, y abandonado, nadie, nadie, nadie lo cruzaba, era sumamente, peligroso, y el entorno, también, este edificio, no estaba en inspecciones, este tampoco, no estaba, este edificio, después de vivienda, el frontón, estaba abandonado, o sea, lo que tú generas, con un elemento, es enorme, entonces, esta plaza, con todos los, es más grande, que el zócalo, la tecnología, tiene dos mil, tres mil, más, de todas, con una intervención, de tan naturaleza, que es ese entorno, vas a mejorar, todo, todo este informe, entonces, la pregunta fue, radicalizar, los coches abajo, y los peatones a nivel de calle, o sea, ya basta de que estés agredido, por los autos, los autos, o los escondes, los ves abajo, o caminas, es como, lo de padero, te vas a distancia, llegas en metro, llegas en otros sistemas, de transporte, bicicleta pública, lo que tú quieras, el taxi, pero ya, ahí, ya te vas a mover, una luz, y aquí también, los autos, que sí se tienen que guardar, en vez de que estuvieran arriba, ustedes lo vieron, todos estos autos, entonces, los vas a meter abajo, ¿no? y la superficie, que es para los peatones, reduces carriles, y generas, todo este, lo que se llama. Y aquí lo vemos, ven, esta es, una puntuaria, aquí se ve, como quedó toda la plaza, también con un color claro, la diferencia para que se divide, porque estos pavimentos, ya los habíamos utilizado, antes en el Paseo de la Reforma, entonces, un poco para ir unificando, en la ciudad, entonces, tienes esto, y una gran rampa, de acceso natural, aquí abajo están, estacionados los autos, que ustedes habían visto, y aquí todos, y unas fuentes, ¿de qué otro atractivo? Además de un monumento, que puede ser visitable, con un elevador, y que pueda subir a los guiadores, para ver la ciudad, un museo, o la revolución, pues, algo lúdico, y, este, totalmente, digamos, incluyente, que no te cueste nada, una fuente, que te cueste divertido, tienes que parar nada, para esta parte de la fuente, para el corte del agua, para que no te cueste, y, y ven, entonces, toda esta regeneración, lo que hizo esto, ya está el frontón recuperado, se restauró, aquí hay toda una serie, de terrazas y restaurantes, que tienen mucho éxito, recientemente, este edificio, se amplió, esta era la base, creció, son oficinas, aquí se hizo uno de vivienda, y todo esto, se ha ido regenerando, es increíble, cómo lo puedes regenerar, ¿no? de una zona, humana, de la ciudad, este es otro ámbito, es el gobernador de reforma, uno no puede estar aquí, en la colonia tabacadera, toda esta colonia, ha ido teniendo, una recuperación, de algunas casas, aquí aparece, el medio de vivienda, porque ya no había vivienda, tampoco en el centro, está muy pixelada, y bueno, iluminar, que pueda tener, también vida de noche, también, la vida de noche, como lo de la, como lo de Madero, es muy importante, porque te da seguridad, te extiende, las posibilidades, de que muchos de nosotros, podamos tener tiempo libre, ya por las dimensiones, de la ciudad y todo, un poco tiempo para nosotros, hasta la noche, a poco es, tener tiempo más o menos libre, para nosotros, y ahí están, los ámbitos, ustedes los han visto, y que tenga toda una serie, de elementos contemporáneos, las luminarias, los volados, los pavimentos, le tienes que dar, un sello de contemporaneidad, para que pueda poner, los ámbitos, y de nuevo, siempre los ejes, estos parámetros, que estaban, como determinados, se han ido recuperando, paulatinamente, son intervenciones, que poco a poco, y se incluyeron, después también, sistemas de bicicletas, y todo, para poder, ahí está la respuesta, todo eso se volvió, pavimentos, se ampliaron las banquetas, todas las banquetas, los ámbitos, están abajo, están asentados, los ámbitos, los ámbitos, y naturalmente, la gente llega, o sea, es como un imán, la profesión, llegan, por naturaleza, en diferentes momentos, jóvenes, más, con los mayores, si hay un, yo, no, 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 y todas las tribus urbanas, se volvió un punto de reunión, de todos, no, bueno, ya no recuerdo, cuántas cintas hay, para muchísimas, no, que sí, y también los skaters, los engos, los de todos, ahí van llegando, pero se volvió un punto de reunión, de ciclistas, de motociclistas, los de automóvil, viejos, y el diferencio del diálogo, y la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y que tú tuvieras la posibilidad de, de subir y ver, la otra, ya para finalizar este, que es el cuadro, es la lamera, porque la lamera, ahí se encontraba, de menor a dos, pero vean en qué punto está, no entiende todo este, este frente, pues casi todas las conclusiones, lo que usted está considerando, es estar en frente, de la propiedad, cuando uno ve, un trazo de este tipo, como vea, te va a condicionar, o sea, en todo, en todo ejemplo, del circuito de tribuna, siempre hay los descondicionamientos, vean nada más, que claridad, para esta puerta de asalto, donde se encontraba, la cafetería, que en algún momento, es una puerta también, este eje queda, exactamente, entonces cuando, cuando Guay pone, la lamera, la plaza de este nuevo, el palacio de las artes, saca los ejes, perfecta, eso es la condición, lo condiciona, y también, toda esta traza, la sentencia que llega, hasta la plaza, entonces es sorprendente, la claridad, de estos trazos, es lo que nos enseña, tan por los trazos de la ciudad, como los trazos, de algunos elementos, de edificios, es una edad que nos podamos ver, y bueno, en época de, de la caranda, en febrero, marzo, es fantástico, y también, es un buen hecho de marzo, y también, aparte de la tercera, es impresionante, los fenómenos, que genera la ciudad, la que vende respuestas, en la noche, y también, bastante iluminada, para que, el trazo vuelva a aparecer, aparece, entonces, todos estos parámetros, van a tener, una mejor excepción, una mejor excepción, entonces, son estas, ahora, hay espacios, por consolidar, les voy a poner un ejemplo, ahora, porque no todo, tiene la maravilla, como lo vimos, ahí está, estaba consolidado, esto es tan genial, ya tienes todo, pero hay otros, que tienes, uno tiene, en el entorno, que en general, bueno, he hecho un proyecto, en el Senada, para California, es unas barrancas, miren, estas eran las canchas de fútbol, una cancha de la cuadrada, y otra recalculada, son unas canchas de fútbol, muy precarias, la verdad, con unos andadores, que son unas barrancas, que unen, esta zona de una, por ejemplo, popular, con la obra, y estaban totalmente desutilizadas, casi como basureros, ¿cómo puedes transformar eso, en algo realmente, para que sea un tejido, entre estas dos zonas, y que pueda lograr, un gran relación, entonces, el cancha de la ventura, dos canchas, ya regulares, se debe, unos vestidores, unos baños, y hasta un lugar, para que tengan ahí, prenda de alimentos, frescos, todos infantiles, una serie de andadores, y una, un lugar para adultos mayores, y los jóvenes, para niños, sujetos secundarios, para una primaria, y después para otros, y cómo puedes conectar, por este, esta zona, conecta a través, de estas zonas, entonces, es bastante complejo, pero vean, es otra forma, de poder entender, el entorno, también, si estás viendo, todo esto, es una cañada, porque viene bajando, esto hacia, hacia el mar, pero, acá hay, esto da conterracería, y vean las precipitaciones, que tiene este programa, entonces, la propuesta fue, consolidar bien, estas canchas, hacer eso, y estos andadores, que permiten, tener varios servicios, para ir conectando, todo este elemento, como si fuera, que tuvieran un parque central, un parque, para todas estas, las distintas, aquí ya, ya, lo vemos un poco, vean, vean, las cañadas, donde escurre el agua, de la montaña, con una fuerza, con una lluvia, pero, que pueda articular, como pueda articular, con esta extensión, para que los de aquí, puedan bajar, y que los de acá, o sea, que puedan tener, una conexión, pero vean, la precariedad, de la mayor parte, de las construcciones, entonces, aquí ya está la obra, ya estamos, vean, aquí es, ya están las canchas, este, el pasto verde, ya hay que estar, el pasto, aquí se ve, en la parte, hacia el Senado, en la vista, el cuerpo, pero, una zona marginal, que carece, entonces, ¿cómo lo puedes estructurar? Estas son las proyectas, que son estas, son estas, que ustedes ven, para, de que hay, algo de sombra, que se van a ver, los adultos, que son, los puestos de alimentos, y, aquí vienen, un poco, estos caminos, para conectar, precisamente, aunque sea muy sencillo, pero que puedas, tú con el plazo, con bajos recursos, pero que puedas, ir armando, este talón, y los de acá, y los de otro lado, pueden llenar, y a pesar de las canchas, y los de la ciudad, Ahora, hay muchas otras, infraestructuras, complejas, que la ciudad, que tiene, este es algo, a lo mejor, ustedes ya han ido, este es el cable bus, del Cortepec, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tiene la ciudad? Aquí estamos, en la parte plana, y si tienes, el Cortepec, y si tienes aquí, este, el Cortepec, ¿no? ¿Cómo? El camino, que a lo mejor, lo han tomado, que tienen por ahí, es complicísimo, porque vean, vean, todo el, ¿cómo puede entrar aquí, un microbus, o cualquier otro vehículo, o si pasa, o va torando, en la problemática, para llegar a esta ciudad, puede hacer, ahora y en día, con que se van a llegar, simplemente a industria, entonces, de estas alternativas, que la complejidad, de la ciudad, de hoy, se ha ido llevando, o sea, y es lo que digo, arquitectura y ciudad, que ninguno se ha desvigurado, todos nosotros, hemos tenido, un pensamiento, urbano, y a partir de, de esa concepción, del urbano, pasa, se encontraba soluciones, entonces, este era, ese es el tratamiento, de la línea del cable bus, la línea 1, que aquí ya se puede ver, en una parte, y vean, pero fíjense la ciudad, aquí se está, 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 pero como desde ahí, ya se puede observar, y te da una condición, que te libra, de esta problemática, de la cogestión, y de la inseguridad, porque el problema, no es nada más, el tiempo, lo riesgoso, que sufre un accidente, el vehículo, sino, el dispuesto, entonces, tenemos, estas cajitas, estas, que son las, estas, estas cajas, que responden a esto, si el, si el, si el teléférico, es una cabina, metálica, y transparente, que flota, por qué la estación, no debe de estar, como flotando, entonces, el criterio fue, también por seguridad, y por las que aparecen en la ciudad, es donde hay que entender, el entorno, entender el entorno, no es únicamente, un entorno físico, sino es un entorno social, eso es importantísimo, entonces, si tú vas a hacer, una estación ciega, de nuevo vas a propiciar, la inseguridad, son zonas, rudas, donde hay, bastante delincuencia, entonces, tú tienes que hacer, lo que hicimos en madero, o sea, iluminas mucho, y el abate es un poco, vas a tener una seguridad, si tienes, esta estación, que es ciega, entonces, cuando sube aquí una persona, antes de abordar, lo estás viendo, tú estás viendo a las personas, antes de abordar, y dentro de la cabina, lo también estás seguro, entonces, van presentando, este es un fenómeno, que tú tengas transparencia, en el interior, para que haga un juego, como la cabina, es de acero, y es de cristal, la estación, también debe ser, debe ser como si fuera, una góndola, una góndola, más, y vas dando, seguridad, aquí lo vemos, y también, en la medida de lo posible, crear espacio público, o sea, crear, que el envolvente, para que tampoco tengas, este, una plaza, este, con competidores, este, domares, en que, tenemos tal nubles, donde están, también, cuartos de máquinas, y tienes, áreas verdes, algunas bancas, o pequeñas que sean, pero le das una condición, del pequeño espacio público, por, por mil, lo que sea, pero que no sea, la mala estación, muchas estaciones, en el metro, antes hacían la mala estación, en el metro, y no se, no, no, no te configurabas, entonces, el entorno es, hazle un espacio, que sea por aquí, que pueda sentarse, pueda descansar, pueda, pueda quedar, de vez con otra persona, esperar a otra persona, y tienes esto, pero todas estas cajas, que vuelan, y después, todos los pasillos, hasta donde puedas, esa es la analogía, que tiene, con el sistema, y aquí lo vemos, son pequeñas áreas verdes, pero si le das, un poco, de verdor, dentro de estas zonas, tan grises, por, por 200 metros, de vegetación, o 300, ya le hice una canción distinta, y por una subida, de situación más clara, te lo vas induciendo, entonces, es increíble, uno empieza a poner verde aquí, y si fijas, se refleja más en verde, entonces, se reproduce todo, tú pones algo de verde, y se va a ir reproduciendo, porque si hay una, porque si hay, van a ser los mandadores, y aquí lo vemos, es en otra estación, y acá ponemos, en otra estación, es muy complejo, son dos líneas, o sea, en la antena, pero en todo momento, tener elementos, de vegetación, para poder suavizar, entonces, llegas y se vuelven, como oásis, un lugar abierto, donde puedes, circular sin tanto accidente, pero aquí, se al análisis del entorno, o sea, si al entorno, le marcaba eso, entonces, entonces, aquí lo vemos, es un poco fuerte, en la antena, también, la idea es que siempre, vean, aquí se ve un poco, un poco el entorno, bastante densificado, pero al abrirlo, entonces, dejas un espacio abierto, que nos encanta, muchas veces en las ciudades, los lugares abiertos, llegas, ya nos gusta aquí el campo, están las construcciones, llegas al lugar abierto, este es arriba, atrás, donde termina, y tenemos la cajita, esa es la cajita cristal, y van a ver como, imagínense las pendientes, que tienes aquí, no es lo mismo salir por ahí, y tener esta experiencia, entonces, si se vuelve, además, de un medio de transporte, que tiene experiencia, también, humana, porque estás viendo, todas las ciudades, que no vas a llevar, a la multa de, no te recuerdo. O sea, esta misma sensación, es la que debe tener, la necesidad de la empresa, en los cuales, son valias, en ese tipo, son los cortes, son bastante complejos, en ese tipo, en el que se va a pegar, ahora, aquí les voy a poner un ejemplo, muy complejo, de cómo se puede integrar, algo, esto es en reforma, esta reforma, ahí es de la Fragma, que es el movimiento de la Fragma, existía aquí, un terreno, que había un periodismo, sería tranquilo, después del periodismo de 85, ya quedó de la Fragma, ¿cómo podías integrar, esta reforma, con la Fragma, que estaba, por medio de una estación, y esto era lo que existía, esto estaba sobre reforma, y atrás era una estación, ahí, con un potencial enorme, para poder integrar, estas locales, si lo tenía, era este sitio, un poco, como podías, un tema, entonces, ahí tienes que ver con el contexto, entonces, empiezas a ver, qué posibilidades, la norma, que te va a dar, qué tienes hacia alrededor, entonces, vas a tener dos bloques, tú piensas, en el vacío, hacia el centro, entonces, empiezas a jugar un poco, con la volumetría, este parámetro, tiene estatura, este otro, tiene lo que existía, y empiezas a ver los perfiles, todo esto es como fundamental, para poder entender, las posibilidades, qué vas a hacer, cómo te vas a ir, enterrando, y aquí lo veo, este es el edificio histórico, cuando estaba, en pleno a OPE, un edificio muy bueno, que se había hablando, y hizo esta presentación, aquí ya, después del temblor, quedaba abandonado, y destruido, vean, estaba ya destruido, y prolapsado, y el edificio, ya no tenía, ninguna posibilidad, lamentablemente, tenía que desplazarlo, aquí está el edificio, y la propuesta, entonces era, cómo puedes guardar la memoria, de que esta altura, que estaba aquí, ya con esta y esta, porque a este también, le bajaron la altura, después del edificio, usted dio este parámetro, cómo vas a seguir, aquí es un poco la línea, cómo sigues este parámetro, aunque el programa actual, que estaba, tiene todo este volumen, y luego los inversionistas, no lo harían, lo tendrías que, cómo sigues con el parámetro, a nivel de altura, y al meterlo, ya lo vas perdiendo, y no tiene esa, la necesidad, que sería todo este escalón, lo que ya está bien, pues cómo, y aquí, y aquí lo ves, o sea, este, cómo, todos estos parámetros, corresponden a lo que ya, a lo que ya tienes, que es esta línea, que es esta, la otra línea, que sería el patio, el patio interior, y aquí viene, de que aquí tienes esta curva, entonces, cómo tú le vas a dar, toda esta continuidad, a esto, nada más que me hable, entonces, ahí son elementos formales, y reglamentarios, los cuales tienes, la aplicación, esta es, esta es la línea, lo que quedó, porque yo te hizo, originalmente, también era más alto, porque era lo que marcaba, esta curva, este ya está más alto, entonces, tienes que ir viendo, cómo vas a ir tejiendo, entonces, en un principio era este, le dijimos, no, oiga, es imposible, hay que ajustarse, a este nivel, porque si nos aplicamos a este, ya vamos a quedar, este ya se respetó, con esta línea, y aquí tienes una banda, y la otra, si nosotros lo cortamos aquí, y este volumen, lo pasamos para atrás, entonces, ya vamos teniendo, todo esto, vas armando, todo esto, no sé si, no sé si, en un ciber, hay que, y la parte atrás, y era lo mismo, entonces, tampoco, no te daba, si vas a tener, esta línea, baja la altura, a este parque, más lejos, y la parte atrás, que tenga, una mayor transparencia, en este, como lo dejo, continuado, en el ciber, y lo que está condicionando, justamente, aquí les va uno, que ya está construido, y tiene sentido, todos conocen este edificio, que es el edificio, el Mita, de Juan Segura, pero vean la condición, es como una rebanada, de pastel, ¿no? Es un teángulo, donde arranca, a medida revolución, pero es un lugar extraordinario, que tiene, metrobús, tiene metro, Tacubaya, tiene bicicletas, tiene, una proximidad, con, 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 entonces, si ya tienes esto, esto es una referencia, que sí, los tomo como referencia, esto es un condicionante, para ver, porque si ya tienes un teángulo, Juan Segura, hay un hueco aquí, tenemos un terreno parecido, usted, digo, no hay nada, todo se va a plafarse en la tierra, ¿no? Aprovecha, y dejamos este cuerpo también, porque además es un edificio mixto, este es un edificio mixto, tenía sí, de comercio, de vivienda, aquí también va a haber, comercio, vivienda, y hotel, y esta calle estaba abandonada, entonces ya no puedes pensar en algo, en edificio solo, sin toda esta conexión, y por la vida humana, que aquí la ven ustedes, este edificio histórico, y, esto es un hotel, o sea, nos pidieron en el programa, que fuera un hotel, entonces, ¿cuál fue un lineamiento? Síguenle con el color blanco, este eje continuó, en esta masa, se remete de nuevo, el cuerpo, porque no se va a tener algo, aquí hay un cine, de Juan Sordo, de Bambarino, que tuvimos que ser restaurado, de volver a hacer, y si uno ve el perfil, entonces, te está armando ya el perfil, de Avenida Revolución, es decir, este cuerpo, esto le sirve como custodio, no es como un edificio, que está atrás, está haciendo el homenaje, a este edificio, pero, programáticamente, está siguiendo, con la altura, lo sirve, y ya, estos son los nuevos elementos, que la sociedad, donde correga, te pide, son más departamentos, aquí lo vemos, entonces, tienes, estos eran comercios, ahora ya están, en la edificio, ese comercio, aquí ya lo hicimos, en doble altura, algo más contemporáneo, que no tienen tapajitos, pero es comercio, tú tienes un corredor comercial, tienes un hotel, lo tanto, que sigue esta línea, y tienes arriba, departamentos, aquí se puede ver, toda esta continuidad, y en esta foto, es más clara, pues ahí sí, tienes una integración, formal, y con el barrio, y como el entorno, es un elemento condicionante, en el servicio, en el servicio, en la entrevista, y en la complejidad, entonces, como tienes, el estacionamiento subterráneo, de nuevo, después abajo, comercio, tienes el hotel, y tienes el departamento, tienes viviendo, entonces, tú puedes hacer un edificio listo, bastante concreto, pero ven en el interior, va a quedar hueco, haciendo ya un enlace, este es el edificio, más seguro, con este hueco, y este es el nuevo, claro, de mayor altura, pero vuelve a tener, un domo, una estructura, y tenemos, este gran vacío, aquí son 19, la diferencia son 19 niveles, pero vuelves a dejar el hueco, y los departamentos, están aquí, en el interior, entonces, como uno debe irse adaptando, siempre, a cada, cada condición, no sé si, este es el vacío, el de seguridad, tiene como 4, 5 niveles, así que es fantástico, que están atlados, el departamento, y este, ya tiene, 19 niveles, 3, tiene 16 niveles, entonces, tienes ese, ese gran vacío, entonces, como, te condiciona, lo urbano, lo formal, y que antecedentes tienes, no estamos más bien, estamos siguiendo, muy lineamente, ya que se puede, y la calle, ustedes vieron, en el carro, es un callejón, de, de, está muy interiorizado, entonces, intervienes también la calle, mejoran la calle, significativamente, o sea, no vas a llegar, nada más, ya es el edificio, lo que importa, no, parte del programa, era que siempre, era mejorar la calle, porque la entrada, es más amable, entrar aquí, que por la unidad de evolución, entonces, entras por una calle, con menos ruido, menos agresiva, donde siempre, hay que tener vehículos, puedes caminar, y arriba, y arriba de la calle, creo que estuvieron trabajando, en esa zona, ¿no? me decías, dos días, ya que quieran hacer una visita, porque el interior, es muy importante, y bueno, ¿de qué otra forma, puedes hacer ciudad? Otro de los puntos, fundamentales, son los mercados, los mercados, esto es también, en Ensenada, vean, la traza, que aquí había, un punto de juicio, pues, muy, que era el palacio municipal, fue el palacio municipal, y, y ahora, se volvió igual, de la razón, entonces, nos decían, es que no tenemos un mercado, en la parte central, atractivo, y donde también, se puedan construir, las famosas, tacos de Senada, y que lo está haciendo, atractivo, pero aquí, tienen, aparte, hay algo de limpia, pues, está este estilo, pero si, tenían preservar, y aquí también es, preservar la memoria, de lugar, no lo vas a tirar, es una referencia, pero, este es el interior, en este vacío, ya todo, fue muy mal logrado, aquí están, todas las campañas de vacunación, etcétera, y entonces, ¿cuál es la propuesta? Si, dejas el edificio, original, este, lo restauras, lo vuelvas a poner así, y bueno, y arriba, le amplías, para que quede claro, que es una ampliación, lo que es el mercado, porque va hasta, pues, es una biblioteca pública, que tiene, los locales comerciales, pero que puedas entrar, se amplía de nuevo, la banqueta, lo que dice, entonces, haces esta extensión, y, de frente, el vacío que ustedes ven, le das a esta entrada, para que se pueda entrar, los locales comerciales, por este lugar, y en la parte de arriba, que es muy clásico, de encenar, la guayón, una serie de, de, como un, un centro de alimentos, una, un, un, un centro de alimentos, un centro de alimentos, un centro de alimentos, respetas esta preexistencia, la restauran, y agregas algo, para darle, un elemento nuevo, con una, con una textura muy ligera, para que no cargue más, es una zona sísmica, que no tenga un cargue, un peso, pues ya no vas, con una estructura de acero, muy ligera, como las viejas estaciones, de colocamiento, entonces, te va a quedar, esa, entonces, te quedan los comercios abajo, y arriba, es una mezcla, interesantísima, pusimos, el archivo de la ciudad, porque ahí en ese edificio, también está ver el archivo de la ciudad, entonces, ¿por qué no puedes tener, el archivo de la ciudad, y lo combinas, con, este, y la zona de alimentos, pues arriba, con la zona de alimentos, tienes lo del archivo, y tienes esta cubierta, entonces, ¿cómo te integras, cómo el entorno, que estás seleccionando, de todo momento, aquí lo vemos, o una, o una, o una, o una, otros elementos, que ya están consolidados, pues los tienes que reponer, esto, muchos reconocen, es Acapulco, evidentemente, el parque Papagayo, como núcleo central, como el área verde, más importante, Acapulco, que estaba totalmente, abandonada, y deteriorada, no sé si alguien, fue en los años recientes, se deberían acosar, terribles, se lo habían acabado, no había, había un zoológico, listísimo, las rejas no existían, y entonces, ¿cómo pueden recuperar, todo esto? Pues lo que hicimos, quedarnos así de símbolos, lo primero, poner una reja digna, a todo el perímetro, y hacer una entrada, formal, adecuada, porque, generalmente, el acapulco, el visitante va, a la playa nada más, pero no, no goza mucho de la sombra, la mayor parte de la población, la sombra no la conoce, o sea, aunque haya algo, en la naturaleza espléndida, no tienen sonas, de más que los motivos, son las de sombra, un poco la idea era, de nuevo, recrear, una fuente, muy atractiva, de ingreso, y tener una puerta, para poder recorrer todo el parque, porque ustedes están, como ustedes están viendo, y bueno, vean la respuesta, entonces, lo que puedes producir, es alegrarle la vida, a las personas cotidianamente, que sean mucho más amables, aquí vemos, varios elementos, son todos los atractivos, tú puedes tener parques, que tienen alimentos, que tienen visitas, que tienen, y, ir a culturizar a la gente, con una serie de señalamientos, que les digas, donde están, aunque es enorme, para que todos los atractivos, miren, aquí tienen dos lados, y aquí hicimos una puente, una plaza de las fuentes, había un, un lago desecado, y otro se hizo una plaza de las fuentes, pero aquí la condicionante, es la naturaleza, ¿qué te está dando la naturaleza? ¿y qué puedes hacer? Con lo que queríamos articular, o sea, las formas responden, cuando hablamos del entorno, no es nada más, el entorno inmediato, de la traza que decíamos, sino de, el entorno natural, que es como la naturaleza, como en la sociedad, entonces aquí, para articular estos dos, estos dos lados, es como una especie, como de galerías, porque va a ser una plaza, en las fuentes, cuando va a ser efectivo, entonces, todo eso convierte, aquí están las personas, sentadas, también, como las fuentes, están activas, y, comienzan a colgar, y aquí están las personas, entonces, haces áreas verdes, la serie de palapas, pero aquí, lo que te va a condicionar, es una otra plaza, bueno, aquí están felices, escuchamos, aquí no están, encantados, ¿no? Que puedan producir, también, vacíos, dentro de esos, pero, con los caracteres, de aquí, la parte de la familia, los visitantes, no, 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 este es un skate, que rompe, con todas las características, de los skates, en términos generales, porque la mayor parte, de los skates, están, en zonas, con manos más duras, o en un bajo puente, en zonas de concreto, cerca de los grafites, y esto, ¿por qué no les propones, un skate, que esté rodeado, de vegetación, es un único, porque está totalmente, envuelto, con vegetación, y después, con un artista, con María José Romero, que hizo, este trazo, que le llama flow, un flujo, es decir, para marcarles, y hacer más múdico, todo el trabajo del skate, entonces, vuelve un skate, totalmente amable, o sea, no es que no sean amables, son fantásticos, ya hay cantidad de skaters, cada vez mayores, a nivel humano, pero, en el entorno, aquí es de nuevo, ¿qué entorno le das? ¿cómo cambias ese concepto? el entorno no es nada más de inmediato, aquí lo vemos, en esa parte del skate, y cómo vamos produciendo, todas esas luces y sombras, y aquí están los jóvenes, aquí están, entonces, ya, entonces, y además, de la naturaleza, se divierte mucho, con el trazo de estas líneas, porque estas líneas, le van dando toda una serie, de estos, entonces, ¿cómo puede estar, proponiendo algo para que se amanezca? Este es otro lugar, que es un roller, no es, es decir, donde también, una estrenada que existía, se consolidó, y aquí hacen todos, los patines, le ponen música en la tarde, y están, por el tiempo, dando vueltas, lo que ven atrás, son una serie de módulos, porque este lugar, estaba invadido por 15 o 20 locales, de concreto, mal hechos, en general, hicimos este tipo de palacos, entonces, va de nuevo lo del entorno, les mostré antes, en Cuai, y le cambió, una estación es de acero, con cristal, algo volado, con jet, eso es lo que, ese es el entorno, y las condiciones, que te dan un sistema, de esa naturaleza, ¿no? Vas a llegar a Acapulco, estás en Acapulco, no le vas a hacer, una estructura de acero, de cristal, ¿no? y esas formas, entonces, si hay palaperos, ya hay una tradición artesanal, extraordinaria, de los palaperos, utilicen, para hacer estas palapas, van a ver, entonces, está este árbol, hicimos, esto es una palata bellísima, la gente, mire, no no va a estar en la playa, sino ya han aprendido, y están encantados, porque ven pastos, hay pastos, todos tenden en el pasto, no únicamente en la arena, porque también se cansan de la arena, de estar con el sol, con la arena, que tiene también, sus virtudes, y comodidades, entonces, me atestan, entonces, ofreces este tipo de experiencias, las parejas, los amigos, los grupos familiares, y este tipo de postas alimenticias, que es donde compras, pues, el helado, el agua, todas estaban regadas, ya salieron, unas estructuras de lámina regadas, por todos los lugares, que eran como 30 o 40, se concentraron en 6 minutos, de esta naturaleza, con baños también, pero vean en el interior, entonces, ¿cómo puedes integrar? ¿qué tono tienes? Este árbol, que es bellísima, dejas las raíces que afloren, le vas a poner algo natural, entonces, que tú te sientas siempre, que es como loco natural, no, si nosotros vemos, el edificio de Mita, y ves el periodo de revolución, entonces, es lógico, si un paramento está arrancando, si ves el cable bus, ves la estructura de acero, si es un sistema de transporte, si llegas a Acapulco, entonces, tienes que tener la palabra, no sé si, entonces, tienes esto, estas son, las palabras que van a ver, el interior, la estructura es preciosa, ves además, y esto lo trabajas con los artesanos del bar, los artesanos roques perreños, de lo que ahora no, siempre, ¿cómo vas a desperdiciar, toda esta sabiduría, y esta tecnología, para hacer algo, de tal naturaleza? Entonces, ¿cómo? es el entorno también, aquí es el entorno físico, social, del clima, ¿no? Son muchas cuestiones, donde uno no puede llegar, y hacer, ahora, cuestiones autorreferenciadas, si no entiendes, todos los fenómenos, que están pasando en el entorno, esto son los baños, las barras no están exteriores, y siempre darle este carácter, de una forma, con materiales muy económicos, a que pueda quedar, este, esta es una zona de alimentos, porque también había alimentos, por todos los lugares, todo como, un food court, un lugar así de alimentos, donde tienes una serie de, de mamparas, va teniendo cada restaurante, en un lugar, y donde han llegado, piensan que, qué maravilla lo que sucede, lo que tenemos, entonces ahora hay un grupo, ahí de agendecistas, no tenían un lugar, ellos, están aquí, no se están poniendo alimentos, ¿para qué están los agendecistas? Vamos a, se va a poner, hay una librería por lugar, entonces que tengas, cultura, que tengas una librería, una biblioteca, pero aparte del skate, y de los lagos, y de la alberca, así lo explico, que lo diversifiques, entonces eso le da, toda esta condición, se fijan, de climática, ¿no? Entonces aquí, te estás, te estás, adecuando el clima, los ventiladores, o sea, o sea, energía pasiva, nada más, y está aquí, aquí, estos son los puestos de alimentos, donde, así, muy regularmente, toda la estructura, y los baños también, si todo, si estás viendo, toda la vegetación, que son palmares, y es como palmas, y las heredas, pues que le des alborúntico y íntimo, entonces tienes, las celosías, también, que son muy de Acapulco, o sea, no por ella, le haces un baño con ventilación cruzada, es mucho más higiénico, que ahora es el aluminio, el hidro, en fin, todo este tipo de cuestiones, que son adecuaciones climáticas, que también, que también, en conclusión, el entorno, no es únicamente lo físico, sino es el ambiente, la naturaleza, el clima, la parte social, que es como nos vamos a integrar, ¿no?, que es realmente el sol. Este era un foro al aire libre, que no tenía, este, no tenía sombra, entonces nadie lo utilizaba, porque el sol, solo en la tarde, entonces tuvo que publicar el aire, para darle, para darle uso, y si su foro, era una obra extraordinaria, pero no estaba cubriendo, entonces ahora toca ir a la policía, de Guerrero, y tienes, este tipo de soluciones, y en la parte superior que hay, que se llama el Bogote, que es un cerrito, como el Cerro Chapultepec, que ves, que es sorprendente, entonces si no hay un mirador, hay un mirador en las terrazas, que ustedes ven con una serie de rampas, y terrazas, para ver, de noche, a qué fue, y esta es la vista, o sea, estás viendo, toda la bahía, es un lugar especial, en el medio, estas terrazas van a tener, los amargos y productos, que tú les puedas ofrecer, a quien sube, no pasa de la superficie, es un poco también, lo que en Plaza de la República, pasa con el Ecuador, o sea, donde puedes aprovechar, esas posibilidades, qué entorno tienes, si nada más tuvieras que dar, la superficie, tienes una vegetación maravillosa, todo lo que vimos, pero no, dame algo más, entonces el entorno, que te está dando, en lo que sea una vista, completa casi, de la bahía de acá, es el potencial, es el que el entorno, muchas veces te da, cómo puedes aprovechar, yo lo que no sé, es eso, y ya nada más, para la última, ya vamos a hacer, pero ya vamos, es otro entorno, también no dice nada, esta es, la carretera que va, dice nada, que va a hacer, pero, aquí está creciendo, miren todo esto, está, todavía está recediado, pero está teniendo un desarrollo, como frente de mar, y aquí hay una playa, hay muchos, este, surfistas, y todo, hay una playa, dentro de la ciudad de Senada, tiene 700 metros, y hay una noventud de madera, como para mí, y había aquí, fíjense, unas preexistencias, eso es lo que uno tiene, los otros, habían hecho, estos como espaguetis, de madera, para que llegaran, las personas, imagínense, los vendedores, de playa, habían producido las ramas, para que llegaran, todos los productos, pero, es invasivo, entonces, tenías estos chorizos, que llegaban hasta acá, y también, una cosa, que llegaba el carro, donde rompía la ola, y aquí había, una infraestructura, que eran unos baños, ¿qué es esto? Un estacionamiento, miren, estacionamiento, un lugar para ser ejercitadores, y unos baños, con una peineta, que vendían, trajes de baños, y aquí ven ustedes, más o menos, miren, y esto estaba desperdiciado, entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? ¿Cómo aprovechas? Ahí está el entorno, oye, es que tiene un potencial muy grande, y vean nomás, los coches, y todo lo que está aquí, cuando tenemos enfrente, el mar, aquí está la vista, está esta infraestructura, que eran unos baños, con una tiendita, que le agregaron ahí, y después, aquí están los ejercitadores, los baños, la tienda, y habían hecho esto, que estaba como indefinido, si había una gradería, como para ver algo, pero no había nada, entonces, ¿qué puede ser ahí? Tenerse las condiciones, y claro, con la propia salinidad, ya todos los aeropucios, ya están dispuestos, y este mirador, que nadie se envía, porque le haza, o sea, tienes que tener algo de sombra, y lo más genial, es que tenía, alumbrado de agua, para, no peatonal, entonces, uno diagnostica, todo eso, no puede ser, entonces, ¿qué pensamos? Pues, si esta es la calle, quitamos la calle, hacemos un skate, ya saben que ahora, es deporte olímpico, está en un auge enorme, y hay las sociedades de esquema, y entonces, haces un skate, que queda abierto, de nuevo, con el mismo idea, de un acatucho, pero que aquí queda, hacia el mar, con un bowl, esa es esta parte, y haces dos canchas, de bowl y bowl, de playa, que también, son muy, en ese, en ese espacio, que ustedes miran, allá abandonado, y, haces una tecumbre, para proteger, el mirador, arregla los baños, y haces unas, cuestiones de alimentos, y haces una, una escalinata, ya más lógica, para bajar, a la calle, aquí ya está, levantando la estructura, miren, ya se rehizo, se está restructurando todo esto, vas a tener, toda esta vista, una serie de localitos, comerciales, esta va a ser, la vista, que no es un mirador, y vas a tener protección, y, la imagen es esta, si tú vienes, por el malecón, si dejas un paso de tiempo, que hay un estacionamiento, pero le agarraste, todo esto a la calle, le agarraste el estacionamiento, haces un skate, tienes un mirador, tienes un mirador, que aquí, para ver el mar, con sombra, con sombra, aquí tienes un mirador, y abajo tienes una, aquí lo puedo ver, aquí está el skate, tienes toda esta infraestructura, para ver, y tienes los taludes aquí, para bajar, para bajar, en rampa, vas siguiendo, y ya tienes sombra, entonces aquí vas a tener, wifi, tienes unas mesas tipo, este, picnic, donde vas a poder, comer los tradicionales, los tacos, los jugos, los tacos de la zona, esto va a ser el mirador, ya cubierto, tienes una lista superior, además de esta, y aquí están, los milionistas, perdón, los milionistas, entonces tienes andadores, tienes miradores, en diferentes niveles, es una, es como una plataforma, para poder ver la playa, o sea, que te va dando, pues ya quedaron, eso que estaba abandonado, son las canchas, de bollos, la zona de alimentos, o de recreación, o simplemente de observación, y, el skate, creo que eso sería, ya los cansé, que ha ocurrido, ¿verdad? Pero bueno, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, ahorita que te escucho, de manera práctica, pero todavía estamos trabajando, te lo había publicado, en el borde, de regales, en toda una inclusión mexicana, y ahorita que te escucho, la verdad, te pones a, a pensar, en todas estas soluciones, que muchas veces nosotros, como bien nos estuviste refiriendo, empiezas a ver el edificio, solamente de unos adentro, y aprovechar, realmente, todo lo que hay, en lo que nos está en torno, Entonces, este, no sé si es personal, pero yo espero que, que lo mismo suceda, con los estudiantes, que empezamos a ver, otras cosas, que a lo mejor no habíamos, todavía fechado, Entonces, me gustaría muchísimo, escucharles a ustedes, porque siempre, la parte importante, es ver, las dudas, comentarios, que pudieran, entender, y aprovechar que está, en este punto, así que, si necesitan, levantar la mano. Hola, por la plática, le quería hacer una pregunta, este, cuando hacemos, esta rehabilitación, este mejoramiento, del espacio urbano, ¿cómo podemos hacerlo, incluyente, para que no llegue, a este punto, del tema, de la identificación? Bueno, hay varios casos, es que, no es, no es, no es como un cibión, en el parque de Papagayo, es absolutamente incluyente, en plaza de la República, es incluyente, ¿no? En Madero, ya casi no hay habitantes, en esa parte de Madero, es un eje comercial, también, de todo, no la actividad comercial, y el eje, ¿no? En esto que estamos viendo aquí en el Senado, pues no hay nada, al contrario, si le están en un lugar, en una plataforma, a diferentes sectores de la población, a los vecinos inmediatos, como a los que van a venir, de fuera. Ahora, evidentemente, si el entorno de la plaza de la República, es la colonia tabacalera, que se te ha ido, si, lamentablemente, cuando empiezas a mejorar todo ese entorno, si hay un problema, hay un problema de identificación, que, a lo mejor bien los habitantes de la colonia tabacalera, hoy empiezan a recibir ofertas de desarrollos inmobiliarios, o de nuevos propietarios, pues si, oiga, su edificio, cuantos quieren por su edificio, les ofrecen cantidades que para ellos son muy atractivas, y bajas para el inversionista, y si, si hay un proceso de que va llegando a lo que hace la zona de Roma, Contesa, Estaldón, en fin, la cortemos, si son fenómenos que se están presentando. Eso, eso es muy triste, porque es casi inevitable, no se va a pasar en todo lugar, en el mundo donde hay una recuperación urbana, pero lo puedes compensar con elementos incluyentes, con elementos incluyentes, entonces no todo es gentrificación, ahora el beneficio a nivel de la población, imagínate lo de Madero, Madero no generó gentrificación, y el beneficio a nivel de la ciudad, porque muchos de los que van a Madero, o que caminan por Madero, venimos de todos los alrededores de la ciudad, venimos de la zona de Trupulitán, entonces hicimos encuestas de quienes visitaban a la Mameda, en un principio era gente de Catepec, de Naucalpan, de Nesa, ¿por qué? porque carecen en esas zonas de espacios de tan naturaleza, y a quién no le va a gustar ir a la parte central de la ciudad, porque va a generar el arraigo, son ciudades más, son partes más construidas, ahora, sí, en algunas otras zonas, sí, en general, gentrificación. Por ejemplo, ahorita, el ejemplo que puso, uno del proyecto que se está llevando en California, ¿cuál es la reacción de la gente? Bueno, de la ciudadanía, como a un ente paisajista, como lo que puso con el parque, ya de que, si este, bueno, a lo mejor, si se ve como un perfil de imágenes urbanas, si llega a discutir, aunque ya sea como bastante agradable a la vista, cuál es su sentido de las personas, ya de que, por ejemplo, en la parte del norte, no están como muy, este, acostumbrados, como a estas zonas verdes, como si tenemos un poco más en el centro del país, entonces, bueno, se tenía como esto de, cómo se empiezan a relacionar con esto, las nuevas propuestas, que se realizan. Sí, mira, si quieres en la cronía popular, porque esta es, está más fácil aquí la integración, ¿no? Porque van a venir a ser, se va a re-rejetar todo esto que no hay, no hay limitación para producir un poquito de sombra, ¿cómo lo toman ahí? Todo lo que es sombra, o lo que puede ser, voy a revisar, todo lo que puede ser sombra, que puedan tener, si me quieres ver lo árido que está, digo, es que está el mar, ¿no? Pero atrás hay unas cuantas palmeras, pero no lo hay del todo, déjame, y es bastante árido, porque, como bien comentas, Baja California, que es un desierto, o sea, todo, es bastante desierto, desde Tijuana hasta La Paz, o sea, toda la península, pero déjame revisar, y vean que se nota el fondo, lo árido, el sitio, ahí se puede, se puede observar, hasta los dos camiones, se puede ver la propia tierra, se puede dar cuenta, y vean la diferencia, ¿no? con lo que es el trópico, entonces, todo eso te va a, te va a funcionar, como lo ven ellos, lo acertan, que viene a la de, perdón, que viene, esta frase, ya, creo que ya me fui mucho, esta frase, ¿no? acá, era la, lo que tú dices, esto para ellos es radical, no, esto, esto es, esto es impresionante, o sea, están sorprendidos, si vienen, o sea, ya vengan obra, han estado ya cruzando, si se puede descender un peor lo vía, para articular, para hacer toda una articulación, y llegan, y se tienen un remanso, aquí falta todavía, esta zona de vegetación, aquí se sientan, con ese pequeño macizo, hay una gran cantidad, que ya se empieza a hacer, desde la obra, ya están, ya se acerca, una cruzidad, y lo que se trata, siempre producir sombras, producir sombras, y producir sombra natural, y todavía nos faltan, algunos senderos, ya en el tiempo, no tenemos que hablar, podríamos ser hasta los senderos, por la parte baja, porque si, la respuesta de ellos, es si queremos más ver, ahora no es fácil, porque el respeto, el respeto, el respeto es muy corta, y no todas las especies, se dan. Buenas tardes, buenos días, este, un poco de la mano, de lo que le preguntaba, mi compañero, hacia, cómo, o digamos, qué estudios, se genera, o cómo se analiza, o cómo lo analiza usted, en el aspecto de, que si se va a utilizar, digamos, precisamente siendo un espacio, que la gente no está acostumbrada, que la gente no asiste, por diferentes razones, este, por ejemplo, no sé, yo me fui a trabajar, un tiempo en la área de ahorita, durante la pandemia, y ahí hubo un proyecto, de intervenir, en estas, estas áreas, donde cae el agua, en época de lluvia, para que nació en una ciudad, con partes muy interesantes, y demás, pero la vida, en esos lugares, en Estados Unidos, pues es un auto, entonces, la gente le da flojera, simplemente caminar, y llegar al parque, que está muy interesante, y mi padre, pero no se utiliza, Entonces, ¿cómo, cómo de esta manera, por ejemplo, en este proyecto, este, pues que sí se ocupe, ¿no? O sea, que la gente no diga, ah, bueno, pues está bonito, pero, es que flojera ir, o el calor está muy fuerte, etcétera. Sí, mira, las canchas de fútbol, están permanentes, hay ligas de fútbol, que garantiza que están utilizadas, todo el tiempo, ya hay las ligas, están organizadas, y constantemente, están utilizándose, este, después esto van a ser los vestidores, estas ligas, es más hasta, les pedimos permiso, para hacer la obra, durante este periodo, pero están de acuerdo, que es cierto, entonces, esto sí tiene un uso intenso, y cotidiano, ¿no? Aquí hay los ejercitadores, también, y sobre todo, los más beneficiados, son los de esta zona, ahí les cuesta un poco más trabajo, pero ya es cosa de una costumbre, no estaban acostumbrados, porque tienen que dar una vuelta, hasta por acá, en el momento que le generas, esta infraestructura, de esta calle que baja, ya ahorita, empiezan a bajar mucho, porque toman el transporte aquí, que es una realidad, más importante, porque por este lado, eran muy necesitados, tú vas generando, poco a poco, esos, esos puntos, o sea, la gente se va a recuperar, en el parque Papagaya, al contrario, la gente se tuvo cerrado, un año, año y medio, de las horas, y por la pandemia, el día que se iba a ir, ya las racas, estaban, azotando a las racas, porque querían entrar, querían recuperar, porque hay, hay corredores, hay, hay, bueno, la novedad del skate, que no estaba el skate, los que salían, simplemente, a caminar, ¿no? en el parque, pero, sí lo va generando, o sea, aquí hay una cosa medio subjetiva, como decir, y es, conunitiva, lo de la plaza de la república, les cuento, la edición, Juan Héctor, eso surgió, porque yo hace como, 15 años, un día, comí a un restaurante, que estaba ahí, en la tabacalera, y me asom, y le dije, me, me vi la plaza, con otros ojos, y le di una vuelta, y dijo, algún día, yo ni imaginaba, algún día, esta plaza, se te va a tener que recuperar, no puede ser, no puede ser, en el centro de la ciudad, casi. Cuando, por fortuna, en el 2010, tuve la oportunidad, que me dijeran, y yo, me dijeran, que si era un espacio público, lo primero que dije, hay que hacer la plaza de la república, que era la oportunidad de hacerlo, porque no, pero de pura intuición, lo que dije, hay que poner, o sea, nada me garantizaba, hay que poner unas fuentes ahí, para que lleguen los jóvenes, y para que tengan un atractivo en la plaza, pero, a veces son cosas intuitivas, que tienes que generar, con imanes, con ganchos, entonces, ahí fueron las fuentes, que han sido el gran atractivo, y la gente, cuando, a un momento, ya se extiende, y ya, en el parque Papagayo, también un atractivo, bueno, las dos fuentes, algo novedoso, que no tenía el parque, que le hicieron, ah, que hay un resquete, que hay las fuentes, que hay un tirador, ah, bueno, los van, los que eran atractivos, en este, las canchas eran pésimas, pues las canchas ya están en muy buenas condiciones, y tienes, la circulación, que ya, con naturaleza, lo tienes que cruzar, o sea, ya tenés esa condición, y, además, esta calle, que estaba abandonada también, se está, apayamentando, entonces, las personas que ven de arriba, van a llegar a este punto, y si hay una secundaria aquí, entonces, la idea es que los de la secundaria, puedan usar, utilicen este espacio, y los padres, no lo estén esperando, en la acera, sino estén esperando, a los hijos, entonces, tienes que generar, como ciertos imanes, es un poco atractivo, es como el skate, parte ahí del Senado, no hay, hay unos metálicos, y de muy mala calidad, entonces, al contrario, hemos tenido, por lo menos tienes que socializar, yo no sabía, la cantidad de, 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 asociaciones de skaters, que hay, entonces, llegaron desde Tijuana, llegaron desde lugares, muy lejanos, hasta de San Diego, y de California, que quieren, que quisieron participar, y nos ayudaron a rediseñar, el skate, este escarroncito, más, el gol menos profundo, en fin, o sea, armamos una serie de, de, de socialización, para poderlo, pero yo te aseguro, que ellos, al contrario, ya están esperando, ahorita, el único problema, es que el gobierno municipal, no había tramitado la mía, la transición de impacto, está a la hora detenida, pero los que más están presionando, son ellos, oiga, ya resuelvan, el permiso, porque ya queremos utilizarlo, entonces, muchas veces, como de sensibilidad, tiene, tiene cita, o lo del pasto, que te digo de Acapulco, oye, casi todo, pero todo es observación, eso se los quiero contar, es observación, oye, el pasto, ves que todos, y los capurqueños, y cristianos, todo el tiempo, están en la arena, y el sol, es padrísimo, todo el mundo sabe, todo el mundo está en la playa, pero hay un momento, pero también a todos, llega un momento, en que pues hemos quemado, o se te pega la arena, te tienes que pintar el agua salada, y dices, pero ya, padrísimo, ya, empieza a ser un video de un copo, si nada más tienes eso, y no tienes otra forma de recreaturar, entonces dije, no, hay que hacerles extensiones de pasto, para que la gente se tienda, y ya está, es como, ninguna norma, en el programa no venía, en el programa no vienen esas cosas, pero uno, que es como, pero de donde viene eso, de la observación, es lo que yo, y entender el entorno, es eso, no es llegar y poner, voy a hacer un objeto aquí nada más, no, que está pasando alrededor, estos cuatro no tienen sombra, no se apuestran del impacto, les gustaría esto, o no tienen un scale, o no tienen las fuentes, no sé si me explico. Bueno, hay dos ideas, que procede de manera recta, en el caso, en la presentación, una de ellas, es el entorno, y a veces, en la narración que haces, hablas del entorno, con elementos muy tangibles, con mediciones, de la frente, de la frente, pero también, hablas del entorno, en términos de lo intangible, como lo social, entonces, ¿cómo haces esa evaluación, cómo calibras esos elementos, le das el peso, a cada uno, para que de alguna forma, garantices un éxito, el proyecto, porque cuando hablas, de los elementos arquitectónicos, el discurso que se escucha, es muy arquitectónico, o sea, por ejemplo, en el proyecto, del edificio, ermita, casi el proyecto, nuevo, el que está detrás, se, se, fundamenta, en un discurso, muy arquitectónico, las alturas, la transparencia, el interior, el patio, es un discurso, que lo entienden, los arquitectos, pero la gente, que no, sabe la estructura, quizá, simplemente, lo que es difícil, pero cuando hablas, como ahorita dijiste, del proyecto, de la plaza de la República, tú mismo dices, tuve que ver, la intervención, con otros ojos, es decir, como salirte, de la mirada, del arquitecto, y ver ese entorno, como otra persona, entonces, es paradójica, esa situación, en la que tienes que, a veces verlo, muy arquitectónico, y a veces verlo, como otra persona, me gustaría, un comentario de esto, y también, me gustaría, hacer otra opinión, del espacio público, pero el espacio público, en las megalópolis, como la ciudad de México, porque, creo que es un espacio, que a diferencia, de las metrópolis, que también, ya están muy consolidadas, tiene que reunir, entre las megalópolis, tiene que reunir, en contraste, de las diferencias sociales, creo que en una megalópolis, las diferencias sociales, que se dan, le otorgan, le otorgan, una responsabilidad, peculiar, al espacio público, no sé, si es una interpretación, que estoy haciendo, o no, pero me gustaría, saber tu opinión, del espacio público, sin la jurada, es una respuesta primero, y estoy indicando, lo de la arquitectónica, nada más para que, lo que tú bien dices, de la explicación arquitectónica, si tienes razón, hay una explicación, mucho más urbana, miren, aquí está el paso, bueno, la ciudad de San Antonio se hizo y hicieron prácticamente todos los habitantes tuvo un trazo y está construida es prácticamente autoconstrucción lo que quedó fue el trazo que por fortuna tenía una lógica para poder ingresar los materiales una situación de seguridad pero es un ejemplo de una ciudad autoconstruida es un fenómeno urbano y ya llega tarde después el estado y sí toma estos centros de manzanas los grandes corazones para tener infraestructura pero es sobre todo para tener la presencia del estado la administración pública lo que tiene que ver con la presidencia municipal los servicios pero no te hacen un parque lo que correspondía era además de eso el equipamiento y los servicios un parque no hay un parque esto es gravísimo cómo no se consideran en todas las megalóquias infraestructuras de esta naturaleza pues ahí sí que no hay una carencia enorme y con toda la extensión de la ciudad contemporánea ahí sí no hay una política clara sí hay para las zonas centrales pero no para las zonas marginales o las zonas no abastecidas como se dice porque todos en dios pues aquí pues este parque ya está después ya es una visión y ya está y ya está y ya está y ya está por eso a nivel mínimo a nivel mínimo como estrictas en estas zonas no están abastecidas por la propia accidente del topográfico lo mínimo que puede ser de áreas verdes por pequeñas que tengas elementos de césped o naturales esto me dice todo la interacción aquí aunque era más antihistónica era muy humana porque era integrar dos colonias que es la Escandor con San Miguel Chapultepec o sea, esta integración y esa es una parte bastante popular de San Miguel Chapultepec o sea, la famosa la poblanita y este es importantísimo porque si es una barrera de dos calles muy agresivas aquí viene nuestro bus aquí vienen vehículos de carga bastante pesados con la concentración de sistemas de interés entonces, ¿cómo puedes integrar socialmente toda esta parte? o sea, porque si hay una parte popular y la Escandor también tiene una zona de abastecimiento muy fuerte entonces, que fuera una liga que sea una liga en tres y tiene en todo momento aquí hay un avión que le puedes cruzar y también la calle la recuperación de la calle para que esta calle también no la va a asociar muy fuerte había muchísima delincuencia de tradición había gente en situación de calle la calle va a serradita bastante agresiva entonces, tú la vas regenerando ahí sí no es simplificación sino que estás moviendo estás limitando una serie de focos ¿no? de inseguridad pero si es la parte social la humana la humana expliqué como de humanismo pero cada uno te da un sentido distinto o sea, no no lo puedes aplicar yo creo que sí hay que tener esas visiones del entorno en algunos es más el carácter ambiental en otros el social en otros el paso el humano en otros el paso el arquitectón no sé si no hay respuesta ya no descansamos ¿no? a ver adelante ¿cómo trabajan sus proyectos en el asunto de la conversación en Ámila sobre todo en la ciudad bueno es un problema muy complejo es un problema social ahí tiene su problema social justamente ¿no? porque si se requiere en un cercano la informalidad también ha crecido más en la ciudad por muchas razones eso es un aspecto económico ¿cómo se ha trabajado? yo creo que los puedes ordenar en todo momento en la basílica de Guadalupe por ejemplo que no traje un proyecto que ahí fue un proyecto como todo el acceso a la basílica la calzada de Guadalupe que estaba invadida en la calle en la calle en la calle en Málaga se hizo siguieron tres mercados dos dos sobre la propia calle y otro en la propia Plaza Mariana que se ha habido se habló con los que iban a recuperar la Plaza Mariana en este caso fue un poco caso y se hizo todo un mercado donde se ubicaron ya probablemente con locales comerciales no siempre puedes en el caso de la Alameda que había mil ambulantes en la Alameda que se tuvo que reducir se hizo un padrón y el 70% no eran de la ciudad de México venían del Estado de México entonces habló que el Estado de México y dijo oigan ustedes no denles condiciones para que puedan tener alimento y el otro 30% que si estaban en el padrón de la ciudad de México se les dio durante la obra de la Alameda que tuvo ocho meses un seguro desempleo se les dio un seguro desempleo y después fueron reubicados en las plazas comerciales todo es negociación o sea todo es negociación en lo de Acapulco también había muchos ambulantes dentro del parque los que tenían más derechos y merecían por su condición de edad de servicio socioeconómico se les dio uno de los localitos que vieron ahí las palapas entonces multiplicamos el número se tuvo que hacer un diosco más como 6 o 12 para darles a los que sí merecían o sea tienes que dar una salida social no es nada más barreros o sea es muy complejo es fruto de negociaciones pero a veces le dedicas más tiempo por ejemplo en el caso en el caso de la Basílica de Guadalupe llegó más tiempo la negociación con todos los ambulantes y la reubicación de los mercados que la obra misma la obra la hicimos en 6 o 8 meses y la negociación duró más de un año o sea porque no estaban las condiciones no las aceptaban siempre es una es una estira de arroja ¿no? ¿qué te ofrezco? es un trabajo pero ahí donde tiene que haber esta sensibilidad social es el entorno social en el que existe entorno social entorno natural entorno humano ¿no? es lo que y entorno físico o sea volumétrico o sea entonces la la manifestación volumétrica pero también todo el entorno que está viviendo aquí no puedes ese edificio no sería como es si no está en esa condición bueno no yo nada más era un comentario y creo que nunca me hubo esta pregunta antes de la importancia de activar como un proyecto también o sea en la noche porque bueno en este caso que estamos diseñando un centro cultural probablemente no tenga como buenos horarios no sea hasta descendido como en la noche pero también nos tenemos que poner a pensar en cómo impactar una vez como que esté cerrado o cómo podemos como integrar o hacer que no solo una vez que esté cerrado y así pues solo se ve como abandonado sino como integrar así como pues a la población que esté bueno y ¿qué es algo? ¿sí? Tiene que ver con lo del alumbrado ¿no? Otro detalle que en algún momento sucedió antes de que alumbraron un padrón fue que se habló con los comerciantes y les pidieron que dejáramos aparadores encendidos hasta cierta hora o sea que los si tú ves un aparador encendido o una oficina o una biblioteca pues te va te va te va te va te va seguridad eso es un poco lo que está pasando la situación ¿cómo se puede lograr esta transición para la realidad y un desafío para el teatro y ¿cómo ocurre esto? teniendo en cuenta que los vehículos se van a hacer muchas veces de los caminos los vehículos pueden ser ¿no? impasivos impasivos pues son más bien siempre son impasivos o sea la barrera la barrera visual que tiene un automóvil que iba por Madero y del otro lado tenía y enfrente tenías dos autos que están pasando de enfrente y tienes la poquita no veías la gente muchas veces cuando hay vehículos tu recorrido es lineal tú vas recto o sea que fue derecho y no me quito prácticamente no se pasa no tengo porque tienes el parámetro por un lado y los autos ese cubismo entonces lo que estás concentrado es llegar a la esquina cruzar la esquina y lo que sigue véanlo eso lo hacemos con mucha frecuencia si no si no hay esa barrera cuando no hay vehículos tú estás teniendo estas putas a ustedes ya no les tocó también me correspondió quitar todos los autos del circuito de Ciudad Universitaria aquí ustedes salían aquí y no veían la alberca no veían tenías coches estacionados en una banda del circuito y otros en otra no veías tenías cuatro autos entre cualquier taller aquí de Ciudad y la alberca había cuatro autos el estacionamiento después dos autos en un carril y dos autos no veías entonces no había la alberca no veías ni la reja ni la vegetación ni nada son unas barreras muy grandes ahora la reacción ante la peatonización vuelvo a lo mismo a lo que es el social no es tan fácil con los comerciantes de Manero no querían imagínense la ceguera de las personas también tienes que socializar y dar argumentos el arquitecto también tendría que ser alguien que tenga elementos para convencer para convencer para para dar elementos tuvimos reunión con la cámara de comercio de la ciudad no querían los del hotel decían es que mi turista llega a la puerta el automóvil de turismo llega a la puerta del hotel del hotel y se bajan en la otra vez oiga perdón que es el histórico estaba hablando muchos de los históricos eso no sucede en el barrio latino de parís no pasa y en venecia creo que el automóvil llega a la puerta del hotel ya le haces una serie de parodias a que te camina si va a la ciudad si quiere llegar ahí pues si quiere caminar por toda la ciudad bueno estaban todos fue una reacción también enorme nos costó muchísimo trabajo los logramos convencer nos dijeron no es que no va a venir nadie los pocos que pasan van a seguir pasando bueno vamos a ser un ejemplo nos condicionaron cierrenla con conos un lunes y a ver que pasa entonces la cerramos un lunes no pasó nada le pegamos un trámite y empezó la gente un poco a caminar entonces nos dijeron bueno cierrenla el martes a la siguiente semana nos tardamos siete semanas en que al siguiente fue el martes al otro fue el miércoles y todos estaban muy bien y siempre nos asustaban no esperense el viernes es terrible y el sábado quedaba para mí no llegó el viernes llegó el sábado la gente empezaba a fluir y se empezaron a dar cuenta que vendían más entonces digamos no quieren vender más pues venden ahora ustedes saben que el metro cuadrado de Madeo es vende más por metro cuadrado que Mazarica o sea la rentabilidad del barrio todos los medios estaban en contra entonces uno tiene que convencer eso es una ventaja o sea el arquitecto también de no ser comunicadores en ese sentido con la sociedad con los grupos sociales sucede esto no quieren esto porque no lo quieren y hay que escuchar no es ser tan impositivos o sea nada de esto que están aquí casi todos los proyectos que les presenté son de negociaciones no es tan fácil o sea todo es una negociación pero tienes que tener argumentos de convención pongo un ejemplo nada más de esa capacidad de convencer de arquitectos y pongo el ejemplo de Mario Pano Mario Pano fue el arquitecto que convenció a los notarios y al régimen de propiedad de la Ciudad de México para el país para que hiciera la ley de economía en México antes no había ley de economía lo que había eran propiedades un edificio era de un propietario o de una empresa y lo rentaban pero nadie era propietario de su piso las viviendas sociales como los difamiliares pero era lo que daba el Estado pero a nivel particular si alguien creaba otro departamento la portales el edificio era de un propietario lo rentaba pero esa idea de que llegó y les dijo no señores ya cada quien puede ser propietario de un nivel así como un cajón de una familia ¿cómo vamos a ser propietarios del plafón mío es el techo desde arriba y mi piso es el plafón desde abajo yo que de qué soy dueño le decían las ciencias entonces Mario Juan le decía el espacio yo le decía el espacio entonces aquí no entiende bueno cosas tan fáciles pero son cosas de entender muchas veces la sociedad es muy reactiva la sociedad por naturaleza es muy reactiva entonces y si tú vas a poner algo novedoso tienes que generar tu mérito entonces no nada más hay que tener la idea sino hay que saber cómo defenderla qué argumentos y qué referencias vas a poner creo que ya la acompaña sí, gracias bueno a lo largo de los textos que les preguntaron me percaté que tenía la oportunidad de multiplicar el entorno para así conseguir un mejoramiento humano entonces mi pregunta sería ¿cómo consigues un mejoramiento humano cuando no puedes educar tú en lo inmediato y cuando tu terreno tiene tan pocos metros cuadrados o sea ¿cómo logras un impacto? si el terreno por ejemplo ya que estamos en este si esto estaba tan deteriorado o sea aquí el terreno fíjense por cómo es una isla la norma te permite construir el 100% que es importante casi todos los terrenos en la Ciudad de México de acuerdo a las zonas tú puedes construir él tienes que tener área libre 20, 30, 40, poquito depende pero cuando es una isla esto se llama como gran maestro es una isla propuesta porque tienes todas las cuatro caras libres es un pabellón y ahí sí te permite porque tú el porcentaje de área o ocupar lo tienes que ver con las colindancias para que no le des sombra ustedes ven aquí si no, no hay huecos y esos huecos son los que permiten que exista iluminación iluminación y ventilación en las construcciones y entonces muchas veces por eso no te permite construir la totalidad son cosas normas actuales que si nosotros vemos antes de los años 80 pues este edificio también está totalmente construido igual es entonces la manzana está construida pero en este caso como es una isla sí se permite como esto es una isla que te permite tener las cuatro rachadas entonces puedes construir la totalidad cuando cuando no lo tienes y tienes que ceder como comentábamos ahora aquí el mejor amico como se dio ah pues el mejor amico es este esta calle que estaba esta pedazo yo la voy a ver la procura ¿qué intervención tienes? por lo de esta que sea por lo de esta que sea por lo de esta que sea ya le viste una condición distinta o sea ahí te vienes ¿no? ¿si lo explico? esa idea te dio por lo de esta que sea pues ya tienes todo este tramo ya lo mejoraste ya pusiste ya eliminaste ya tuviste vegetación ya tienes patitas nuevas tienes una circulación ya arreglaste todo esto este beneficio yo les va a ser este paramento en cuatro años es estatal que está recuperado no van a tener servicios ya empezaron a remodelarlos a recuperarlos son departamentos muy bien también jóvenes entonces van a empezar y abajo pues empezaron a ver un cafecito o una tienda o una tienda que estaba totalmente abandonada ya está contigo y abajo es difícil pues tiempo no es así que ahora quien dice que no lo quita buenas tardes nos ha costado un poquito a lo mejor es por un poco por la formación nos ha costado un poco que los alumnos le entren al asunto del análisis de la observación del entorno para poder definir el proyecto no sé si les puedes decir qué tan importante ha sido para los proyectos que se han generado la observación del espacio la observación del entorno las visitas al sitio o sea cuántas visitas tiene que haber al sitio antes de poder determinar cuáles son las acciones a tomar ¿no? de repente se sienten a poner como si como si tuviéramos que hacer edificios y todo lo que está fuera pues ahí va creciendo como se pueda y realmente pues hay un trabajo de observación en todos los proyectos y qué tan importante ha sido para obtener unos buenos resultados ¿no? en los proyectos es justamente después buena tu pregunta lo que se llama como en materia o que se llamaba caso análogo o sea lo que voy a decir el caso análogo es esto esto de permite hacer caso análogo tú ya tienes una persistencia ¿cómo lo resolvió Juansegura? con una lógica enorme que te rende un triángulo y dejó un hueco al centro son estas referencias que tienes que hacer ahora las visitas son fundamentales ninguno de estos proyectos o sea ha surgido de no conocer el terreno bien de recorrerlo de tomar fotografías de estar en diferentes momentos por ejemplo esto de Leomita yo he visto como 20 o 30 veces o sea todas las y con diferentes personas por tanto con inversionistas con vecinos con gente que preocupaba que le preguntaba pero le bajando las vueltas a todo hasta que dice bueno por aquí va no hay ningún proyecto de este tipo que no tenga una observación fuerte y puede ser más sistemática puede ser con fotografías con recorridos con entrevistas y con investigación o sea yo me puse a investigar aquí más sobre Juansegura hasta de su vida de interés de su biografía y después me puse a ver otros edificios que fue más segura cómo funcionaba lo que nos daba el terreno y otro tema que había es que no puedes nada más este este cine esto lo tuviste de tirar y correr a hacer era un símbolo de la cubaya que este cine que se llamaba Cine Hermita porque este se llamaba Cine Pobre se conservara porque estaba protegido por Bellas Artes y Bellas Artes dijo no lo vas a tirar tú sabes qué pena pero sí lo tenemos que tirar y si quieren lo volvemos a hacer porque abajo tenemos el estacionamiento si no no nos caben los autos para todo esto entonces tenemos que meter los autos abajo ah pero sí les damos el permiso pero tiene que ocurrir hasta la causa entonces esto está reconstruido esto es original lo volvimos a hacer de nuevo entonces tuvimos que investigar por los planos de Juansegura fue a ver a Javier Sordo a su hijo que tenía parte de los archivos entonces me dijeron los maestros lo tiene que autorizar su hijo entonces ahí vas con Javier oye vamos a hacer esto no se pasa se encontró muy bien la anuencia pero porque estaba protegido por el IVA entonces todo esto lo tienes y lo tienes que encajar entonces fue muy complejo porque encaja lo anterior cumple con todos los requisitos de la norma urbana retrae esto aquí para imagínense si nada más dejamos esta línea esto lo traemos hasta acá tú no tienes continuidad entonces es por eso que se retraja o sea todo está retraído para respetar estos países entonces ahí hay investigación hay consultas hay ángulos que estás observando no es nada más que la observación sino lo que le sigue los casos análogos y aquí el caso análogo es el caso análogo clarísimo y a niveles de parques y de otros espacios también siempre piensas mira esto se resolvió de esta forma siempre aprendemos de los demás siempre aprendemos o sea no no hay nada nuevo sobre la paz y la tierra hay que ser bastante humilde y entenderlo y la otra cosa que ustedes pueden observar que si quisiera yo tocar ustedes dirán oye ¿por qué trabaja este arquitecto esas soluciones que de pronto hay edificios que hay naturaleza y hay palapas y ya lo que sabe porque te estás adaptando al entorno a lo que es si tuvieras nada más un esquema siempre pues entonces esa es la imposición por eso hoy esta tendencia de una arquitectura de autor con una forma siempre igual 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 está saliéndose del escenario vean por ejemplo eso que de rubrón te va haciendo tú dices ahora son de ellos cada vez se van adaptando a diferentes circunstancias y hay obras que te sorprendes porque el entorno y las condiciones del lugar te van dando una buena historia entonces hay que ser más humildes en ese sentido no se trata de tener una imagen de ah es una obra de este arquitecto no ¿cómo se entero? puedes pasar como anónimo pero lo importante es entender lo que pasa con la ciudad hola mi pregunta yo vi que su narrativa está muy relacionada con el entorno y es que ahí surgen las respuestas y luego como en el caso de este edificio que respetó la altura y como que se integra el elemento al contexto o en el caso de Acapulco con las palapas pero en el caso de una zona tan heterogénea como lo es Santo Domingo ¿a qué elemento nosotros podríamos aferrarnos para dar este sentimiento de identidad y de unión? porque pues yo cuando fui como que estaba tan disperso que no sabía qué qué hablar qué bueno qué proceso porque en muchas ocasiones hay de dónde agarrarse de dónde de dónde tomarse como ese ejemplo hay poco común de ejemplo nada más en la pintura hay un pintor que a muchas se conocen se llama David Hockney que es un pintor inglés que hacía de los malos él una época como no sabe de qué agarrarse para empezar se iba a los mercados a comprar cuadros cuadros viejos le gustó uno que estaba solcido todo solcido ya lo había cosido toda la tela y él se lo vino y yo ¿para qué lo quiere? déjame y entonces Hockney lo condujo todo de blanco y dijo ya tengo de dónde partir ya tengo un elemento entonces puso un corredor que estaba brincando en la cuerda de la mamá por eso esa niña lo pongo como ejemplo en el sentido de que es más fácil muchas veces tener esta referencia de dónde agarrarte esto le va a dar identidad de esta cuballa de este escandón además de Santo Domingo si no hay hay dos caminos hay uno que es que ya te tomas de algo o el que creas que tú lo vas a crear o sea en este caso el Domingo con esa interpretación puede haber un recurso imaginativo todavía mayor como qué identidad le doy ahí si es un terreno en esquina a lo mejor esa esquina va a hacerte una referencia o si va a tener cierta altura para que pueda destacar sobre las demás van a tener que generar un ícono en ese si me explico muchas veces si no hay nada lo generas si me explico pero hay que leerlo siempre hola yo tengo una pregunta sobre cómo se pueden modificar las calles porque vi como que en algunos proyectos no nada más era como la intervención en el predio sino que las calles también como que duplicaban a lo mejor su tamaño pero muchas veces como que las calles ya vienen como pues sí como que medidas en ciertos planes y programas entonces cómo se llega o cómo se puede llegar a modificar como esos grosores en las calles no modificas el paramento lo que modificas es la superficie de realidad o sea el arroyo vehicular en la plaza de la república es que presenté ampliamos ampliamos simplemente todas las banquetas tú amplías las banquetas pero no en ningún momento hubo un derrumbe o sea en derrumbar solo en una en esta desenada que es una de las últimas aquí 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 lo puedes ver en esta aquí por ejemplo la calle el paramento ya está el paramento es este por eso un paramento muy amplio que te da fíjate como buena ciudad del norte que todos los autos estacionan en batería hay una cultura del auto también muy fuerte entonces ¿cómo ves a romper? simplemente rompes y le das igual esta amplia para darle un soporte como un plato y le das un soporte al propio edificio pero tú no cambias el paramento el paramento ya está simplemente lo vas modificando se hizo el madero lo que hizo la república tú le ganas espacio al cartón o le das un preámbulo digamos le das un soporte al edificio para que pueda para que pueda para que pueda pasar pasar por todos lados entonces si tienes ahí restricciones ven ¿dónde vas a poner los cajones? son uno de los elementos de obstáculos muy fuertes por ejemplo en Madero una vez que habíamos convencido a los comerciantes los que nos siguieron fueron los de CEMOVI ahora los de realidad no querían cambiar los sentidos porque tuvimos que cambiar el sentido del 5 de mayo que venía de la catedral a Bellas Artes para que ahora fuera de Bellas Artes a Catedral no se va a saturar hicimos los modelos mandamos estudios de modelos no había ningún impacto pero muchas veces ellos no quieren que se modifique nada aquí el de tránsito de CEMOVI ya estaba diciendo ¿y dónde se van a estacionar ellos? pues caminan una cuadra o nada si se estacionan ahí adelante si puede ser el problema hay que romper esa idea de la cultura del auto que todo esté a la puerta cuando quitamos aquí también los de los el circuito los autos no, olvídense la cantidad y maestros había una maestra de medicina una doctora bueno yo llevo 30 años estacionándome aquí y yo aquí no me voy tuvimos que quitar en su coche con grúas ya estaban paradas ya que seguía ya que estaba pasando el cubaú se ponía a su coche ya 30 años pero la reacción es muy fuerte buenas tardes mi pregunta era hablarla de que a veces caminamos por la calle y vamos en zig zag como por ejemplo en el proyecto de Madero como hizo que los comercios que están ahí no privatizaran como un espacio de actualidad muy buena muy buena pregunta si está prohibido se arreglamento hay un código de actualidad y está prohibido cualquier enser no sé cualquiera de los enseres se llama los huevos no es pues porque tiene ni una mesita ni una durante la pandemia en un municipio les dieron permiso pero es tal el flujo que ha sido tal el flujo que ahora tuvimos que lamentablemente quitaron unas mancas que yo le he olvidado el Jorge ya no también porque la gente se atoraba o sea el flujo y se atoraba con la pandemia ya no queremos que tampoco la gente quede sentada ahí porque estaban cerca entonces tuvieron que mover a la plaza de Empedranillo al lado de Capetral se quitaron eso y había un rango porque está el flujo de personas que entonces el propio río de personas te impide si tú pones una silla en una mesa ahí estaría y si hay cuestiones complementarias a ver qué bueno que toma en la anamera ustedes van a observar otra cosa no hay cestos de basura intencionalmente porque todos los cestos de basura que habían en el parque llegaban los vecinos de al lado o los vendedores de cualquier cosa y te lo llenaban el lugar más sucio que puedas tener porque eso nos pasó en Madero al principio eso también es entorno social habíamos puesto cestos de basura en Madero casi cada esquina a la semana el lugar más sucio alrededor de eso no sabe lo que había tiraban la mateada el helado la casca del vecino de las dos que hay cercanas su basura televisión había entonces decimos no ponemos problemas entonces los quitamos y como la anamera fue porque yo le dije no vamos a hacer eso de pura suerte había yo ido a un congreso a un río de Janeiro y me dije que en la playa tampoco dicen hay cestos de basura yo creo que en la playa es lo más lindo que sea no hay nada la gente va a hacer deporte va a tomar el sol va a leer esa convivencia y pasan unas personas con contenedores y van tirando entonces lo mismo hicimos en Madero tú ves una persona que sale de Zócalo a viajar que es de otra en el sitio contrario y van pasando y la gente va de fuerza lo mismo sucede en la anamera entonces la gente busca o el niño o alguien busca que esté pasando el contenedor y va y lo pina entonces ahí también son de esos cambios de conducta pero no no hay ya hay un reglamento también en la anamena pues entrar con bicicleta cuando sí cariola sillas de ruedas pero para que no te arrollen o sea la bicicleta tampoco en Madero puede entrar la bicicleta la bicicleta es un vehículo es un vehículo van los peatones es un vehículo que vaya o las ciclovías o las vías si te viste son de esas que en un principio se vieron había muchas reacciones y se veía ya la bicicleta y ahora ya van a ver las cosas o sea aquí tal a ver daba lo último hay que quitar el mayor número de los ácoles a ver el espacio público mientras menos elementos tenga fíjense eso es un principio de un tema ustedes vean las cosas que hemos intervenido tú vas a la vía de Guadalupe tienes la rampa y no tienes casi nada Monumento a la Revolución tiene la esplanada esa en pendiente donde sean las fuentes y no hay nada de las marcas que estaban laterales mientras menos obstácticas tengan el espacio público es dejar una plataforma para que el comportamiento de las personas se dengan por eso tienen esa virtud puedes armar conciertos puedes armar mítines puedes armar contestas puedes armar puntos de reunión porque todos los demás van a ser frutas mientras menos mejor se mantiene más fácil y tenía una segunda usted habla de que hay alumbrado para autos y alumbrado para público y en lo personal es la primera vez que escucho que hay diferentes tipos de alumbrados y que ya usted me podría decir como sus diferencias o hay más luz y menos luz a los personas donde no les está menos bueno hay muchos tipos de alumbrados el que dominó la ciudad hasta hace unas décadas ha sido el alumbrado vehicular muy alto como la nápa es aquí es un alumbrado que tiene cerca de 8 metros muy alto y ilumina a los autos o sea todo el alumbrado público lamentablemente se predominó el de los autos solo había uno históricos que eran como una nápa por turistas que se llaman de 1900 que se llaman alumbrado con esas esferas donde se estaba en Madero muy históricos para los parques pero si hay muchos tipos de alumbrados tienes alumbrados tienes torres de alumbrados enormes que dominan los torceros de vialidades rápidas tienes el alumbrado vehicular pero en términos generales tienes alumbrado vehicular y alumbrado teatonal lo que usted está viendo en Madero y en la Alameda ya son alumbrados peatonales ahí introdujimos algo que ahora ya es genérico en muchas otras calles y plazas que es para que te ilumine el cono de iluminación la banqueta y al peatón no al auto porque también el auto finalmente es una máquina que tiene foros ya trae sus propias el que va manejando ya se va iluminando con los faros claro era por seguridad de las habilidades pero el peatón si no estás iluminado estás perdido o sea la inseguridad sobre todo y animar la vida pública pero ya hay una enorme diferencia fíjense ahora cada vez los tipos de postes son totalmente distintos para cada para cada a ver aquí compañero buenas tardes escuchando su ponencia asocien muchos otros conceptos como el libro actualmente estamos leyendo la investigación que es el de Yang Gale de Ciudades para la Gente con base a esto quisiera preguntarle si usted tiene necesidad de algún libro que nos recomiende a nosotros sobre todo para aumentar nuestro bagaje arquitectónico hay uno nuevo de reciente aparición de un alumno o socio de Yang Gale que se llama La Ciudad Suave La Ciudad Suave se llama David Sim se acaba de presentar lo vendo ahorita en la cárcel de David Sim él es colega de Yang Gale y tiene y da una serie de recomendaciones muy generales y aclara no únicamente son para ciudades europeas sino sin poder aplicarse a las ciudades vale la pena esa es de reciente comunicación acaba se le hace en eso en eso en la ciudad Suave y está muy actualizado yo creo que eso les puede servir mucho para los que están trabajando en Santo Domingo porque muchas veces hay que crear o sea en el entorno también si no hay nada lo estás creando es el caso del parque popular allá en Encelada si no está hazlo que es un poco lo que van a tener que hacer en Santo Domingo crear ese punto de un poco como el ejemplo que les ponía de Mario Juani Mario Juani además de ser un extraordinario arquitecto y un gran gestor sabía tenía esos elementos para acercarse a las autoridades a la clase política a quien sea para convencer yo creo que es muy importante eso sí desarrolle hay que con quien sea ante cualquier cuestión que haga con un colectivo de vecinos con una presidencia municipal con las autoridades yo creo que el arquitecto cada vez tiene que estar más sensible a lo social a la política en la política en el buen sentido no en el sentido de la politiquería chapa sino a la parte política la política es convencer es poder crear es acercarse yo creo que eso es muy importante por eso hay cargos que cuando está tomando un arquitecto es el presidente municipal el alcalde el director de obra en algún lugar se puede notar no haber mucho más sensibilidad que un administrador entonces no hay que temerle esos cargos hay que acercarse son oportunidades yo les caso yo estaba aquí yo director de la pastoral tenía mi despacho mis obras hicimos aquí toda una serie de obras de ciudad universitaria como de patrimonio de humanidad y de pronto recibo una llamada por lo que habíamos hecho aquí porque el modelo de ciudad de la ciudad cuando quitamos los autos se puso un bus se hicieron una bicicleta todo ese tipo de cosas siempre está teniendo un impacto en gentes que observan entonces un día yo le hicimos una llamada el sujeto que ya estaba en mi programa de radio le hicimos una llamada y le dice permite le vamos a pasar al jefe de gobierno al licenciado Marcelo Urbano y le dice no jades güey bájate no me interrumpan me voy a enragar oiga no es una broma no estoy hablando soy el secretario me acuerdo se llama Adrián Michele que no sé que yo soy tal y sigue que el jefe de gobierno lo quiere invitar pero hace café claro y no que es que no entonces ya llego ya voy a verlo amabilísimo vamos a la propiedad de la ciudad y me dice la ciudad está muy mal estoy muy ocupado los camiones están mal los parques están mal está detener me hacen diagnóstico de la ciudad que era el que muchas veces hacemos aquí y yo oye es lo que estamos pensando en la universidad bueno pues entonces ¿qué hacemos? te invito a que colabores conmigo para ver qué puedo hacer por la ciudad y entonces yo lo pensé y dije es que no sé porque estoy muy bien y me dijo algo que no se va a olvidar nunca te digo mira tenemos la oportunidad de hacer algo por la ciudad si no lo hacemos nos vamos a aprender o sea si yo tengo la oportunidad de hacer algo si no lo hago mover y yo creo que tú me puedes ayudar con tu equipo a que esto se lo haga y entonces no tenés ese temor yo en un principio estaba con este publicitarismo también un poco profesional académico yo estoy aquí en la academia yo estoy en la política yo estoy en el despacho no de todo lo que tienes que hacer y dices ¿por qué no? si hay una oportunidad y con lo que empecé fue justamente ya sé con qué de la semana y ya sé con qué empezar vamos a empezar con algo muy contundente la plaza pero yo creo que no hay que temer a eso yo creo que hay que acercarse pero si no se vuelve un diálogo de sordos pues la autoridad sigue haciendo las cosas pero yo creo que la gestión si hay la política urbana en la cual nosotros tenemos que participar hay cosas por donde consulta ustedes pueden participar en todo lo especial y de ahí de acuerdo a los resultados se puede incidir más en la sociedad pero somos un ente social es muy importante esa idea de arquitecto más incompatilizado de despacho haciendo florituras bellísimas ya está muy rebasada somos un ente social donde respondemos un poco a la sociedad y podemos ayudar en ese tipo de cosas yo cuando me estoy contigo brincando la verdad que me siento muy satisfecho son mis cosas que me dan y ahí se te pide ese parque y a muchas gente ahí en ese parque me sorprende la cantidad de discapacitados que hay en la capacidad que nos llevan una serie de ruedas porque por la cuestión naval y de las embarcaciones seguramente muchos se mutilaron algo por una propela o una maquinaria o un pescado pero una gran cantidad de discapacitados que yo no los veía antes donde están en sus casas guardados porque no tienen un lugar porque acapulco en una zona popular está todo en pendiente y en la zona de renacimiento que es como ya en esa no hay parques no hay parques ¿a dónde van a sacar al anciano o a los niños? pero lo que uno más ve en esto ahí adentro son carriolas y sillas de ruedas ¿por qué? porque tienes toda una superficie plana y se hicieron los andadores bastante australes que están felices estén paseando al adulto mayor al niño o eso vale más para mí que la sanción que está eso más que cualquier edificio que haya ganado un premio que está fachada o sea yo creo que socialmente y más como está el mundo y como está México o sea lo que sí contribuye es atenuar todo el problema social esos chavos que están en el skate o los que están en cualquier control los alejan de la diligencia también los alejan de estar o estar totalmente enajenados por el tipo con la tabla o el cual van están en el medio ambiente conviven aman mis compañeros no se están chateando o sea todo esto es importantísimo el espacio público tiene esa enorme virtud que vuelves a establecer la relación con los otros que hablas que comunicas que creas comunidad o hábitos los que van a la tarde al role los del role es impresionante todo un poco yo les empecé a identificar porque otra cosa que hay que hacer y tiene que ver con el análisis que tú decías una vez que te han terminado de las obras uno no tiene que desprenderse ¿no? tienes que ¿no? tienes que ir a ver cómo lo está usando te da mucho ¿cómo lo está usando la gente? ¿cómo lo están usando? yo me hago mis cuentas y cuando veo que hay grupos que están cotidianamente haciendo eso se cienes grupos se abrían ¿no? pero agradece o sea que te reconozco ya se lo agradecemos que padre que no a la forma normalmente puede tener detalles que son menores lo más importante es el resultado que le puede dar otra otra experiencia espacial y las personas pero el público no es tanto reconoce lo que es en realidad cuando se ha dañado el monumento a la reducción ha sido por otro tipo de razones por manifestaciones por todo el problema que ha habido muchas injusticias pero no el que cotidianamente lo utiliza no va a solo lo dañan igual aquí cuando ha habido vandalismo corresponde a otros fenómenos no al del usuario el usuario lo reconoce y lo cuida ya te acabo mi pregunta es ¿encuentras limitantes en el proceso de diseño cuando contribuyes con instancias de gobierno? perdón ¿encuentras limitantes en el proceso de diseño cuando contribuyes con instancias de gobierno? sí y muchas hay muchas limitantes limitantes económicas limitantes administrativas burocráticas no, no trabajar con el gobierno no es así es muy difícil ya actualmente está complicado porque hay toda una serie de normas que cumplir de requisitos hay un aparato burocrático de supervisión que a veces no sirve para nada que al contrario está entorpeciendo es muy complicado eso sí es muy triste a la pared eso es cierto bueno aquí por ejemplo hay problemas más saltados por una serie yo mañana debo que ir a Capur por ejemplo a una reunión para que la ratón en ese proceso que nos han acabado de pagar no le han pagado a las fuentes hay una serie de problemas entonces tienes que ir a la cara de nuevo para que la cosa se mantenga porque muchas veces el interés es más político ya se inauguró ya se tomaron la foto pero ahí se ven no no esperan ahora plagué entonces tienes que estar tú como profesional en cierta autoridad en el seguimiento de cualquier cosa si no se necesitan es muy difícil hay muchos obstáculos y sobre todo el presupuesto se especifica y se lo bajan pero se lo gastaron en un cuerpo administrativo enorme me dice gasténselo en la obra entonces llegan cuatro o cinco supervisores esto de Senada que yo les dije que no han estado la mía tenían cinco supervisores y nunca se enteraron que tenían que secar una mía entonces para qué están lo que se gastaron lo que le ha costado al país porque es bien público el que esté detenida toda esa obra durante meses porque cinco personas que están en las áreas ahí no hicieron el trabajo entonces eso sigue habiendo muchísimas muchísimas la supervisión de la supervisión de la supervisión y nadie hace nada ¿qué cambios no podían observar en el proceso después de la pandemia que vivimos y si crees que realmente la gente ya hay que tomar un cambio de uso sí yo creo que que sí ha habido un cambio de uso desde la pequeña fonda hasta el restaurante más elegante de la esta política de la ciudad abierta que dio que el cafecito la fonda se se pudiera extender o sea esta idea de estar al aire libre que es de si es muy importante o sea que estén espacios ventilados que puedas aprovechar más el espacio abierto a cielo abierto yo creo que hay una serie de condiciones y se ha valorado mucho también en en algunos en vivienda en las viviendas se puede tener un balcón o mejor ventilación la ventana más grande o un patio o una terraza todo eso está valorado ahora hasta el nivel hasta el nivel comercial si hay una tendencia a modificar a los espacios más ventilados van a tener que tienen ventaja por lo pequeño que sea el balconcito o la terraza y no se diga si hay una conciencia mayor de las personas de estar al aire libre y mucha gente salía con la pandemia pues a salir al aire libre a correr fue un absurdo que cerraron Chapultepec y los bosques humanos durante una época que era el lugar más sano o sea cerrar solo pueden entrar al 30% ¿cómo le dije 30% de Chapultepec? no no si hay y había mucha presión precisamente de los usuarios de los corredores de los caminadores la gente está caminando más o sea prefieren un poco caminar porque si te subes a un taxi si te subes un vehículo estás encapsulado mejor voy caminando yo creo que son hábitos que si hay que ir modificando las bicicletas tuvieron un aumento enorme acuérdense las bicicletas públicas se detornó el uso de las bicicletas durante la pandemia porque vas aislado no vas encapsulado vas tú solo respirando si hay hay una mayor demanda y es muy bueno hay un examen público ¿cómo maneja la ayuda de las comunidades del examen público además de la identidad de la identidad aquí hay cámaras en este parque que por fortuna no se ha presentado problemas hasta ahora y antes si había hay cámaras de seguridad está la iluminación y están las cámaras si hay cámaras y hay alguien que está y cuando alguien ve que se acerca a alguien va a haber esa persona que está cerca del impuesto hay manavoces en ese sentido y en el otro en Madero es la propia sociedad la que lo vigila o sea en Madero es tal también tenemos que aprender a vigilarnos entre nosotros mismos o sea que no tenga que ser el policía o el C4 o algo que nos gustara pero yo creo que la iluminación y otra cosa muy importante es la apertura la transparencia de lugares este parque estaba allí estos interos casi no existían había muchas masas interiores como pasa en Cercúpe que no se entraban solo por fuera de las vellas entonces lo mejor es abrir no dejar esos lugares oscuros porque es donde se cometen los ilícitos entonces tienes que hacer más andadores y en el caso de la Alameda fue quitar todos los setos estos setos bajos que había en muchos parques que fue moda de los años 60 estos setos es lo peor que puede haber porque son obstáculos donde atrás del seto se escondían muchas personas y todos los arbustos o sea tienes que eliminar en los senderos cualquier arbusto hasta de unos 50 unos 60 porque son obstáculos visuales entonces tienes que dejar todos los rasgos y fíjate en la Alameda nada más el cubrezuelo se quitaron los setos y tú tienes las vacas el cubrezuelo y los árboles y las ramas inferiores de los árboles quitarlas para que el tallo suma entonces tienes la sombra superior y abajo tienes todo hay que eliminar el mayor tipo de barreras visuales a nivel de los para que tú seas visto si alguien te va a agredir o va a agredir a una persona pueda ser visto que tengas cierta seguridad la Alameda no lo hacía si caminan con la Alameda vas a sentir siempre tú vas a ver Avenida Juárez es Avenida Hidalgo es Bellas Artes tienes esa transparencia es importantísima es iluminación y transparencia eliminar barreras visuales que eso es lo que propicia la delincuencia el hombre araña tenemos que elegir la Ibána me está ahí a todo de las esculturas humanas pueden castigar al malhechor a los malos de Valorandia bueno pues un placer estar con ustedes que gusto muchísimas gracias por compartir con todos nosotros su experiencia su trabajo a lo largo de tantos años y bueno pues está siendo tarde muchas gracias yo sé que les da su reconocimiento muchísimas gracias Felipe por haber estado muchas felicidades por la iniciativa me parece excelente y gracias por escucharme y tener paciencia de estar aquí gracias 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 Gracias. Gracias.